Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate, 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos al especial de Dimes y Billetes del Eurotrip. Sí, así es, si estuvieron pegados a mis redes sociales seguramente vieron el viaje que hice por Europa ahora en junio del 2022. Y pues obviamente muchas preguntas. Maurice, ¿cuánto te costó? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo le hiciste? ¿Dónde te quedaste? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues está conmigo mi hermano Farid Dieck. ¿Cómo andas Faro? ¿Qué ha habido? Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Gracias por invitarme a tu podcast. Qué gran episodio nos vamos a armar el día de hoy. Es que fue un viaje, la neta, sin duda es de los mejores viajes que me han hecho en mi vida. Totalmente. Yo lo pondría en el mejor, la verdad. Bueno, es que yo estuve un mes entero. Es que tú estuviste un mes. Yo fui 15 días. Yo fui dos semanas. Y bueno, tú fuiste pieza fundamental porque tú estuviste metido muy en la organización. Entonces, entre los dos, señoras y señores, nos vamos a aventar ahorita pues toda una crónica del viaje que hicimos, de las decisiones, de los errores que cometimos, de los aciertos que cometimos. Y obviamente con el objetivo de darles a ustedes todas las herramientas, si es que se quiere aventar un viaje similar o cualquier otro. Al final de cuentas vamos a dar consejos muy prácticos, especialmente financieros. Entonces, a ver, ¿cómo nació este viaje? Pues el viaje nace porque mi novia Jessica y yo teníamos la inquietud de ir a Europa. Ella nunca había ido. Entonces, como que yo quería que conociera. Y también, pues, quieras que no, después de la pandemia, o sea, como, no sé, se sintió muy, el viaje, los viajes se sintieron muy escasos. O sea, más bien los viajes se sintieron muy escasos por la pandemia. Sí, claro. Porque, pues, estuviste tres años encerrado. Y ponte a ver, este fue el primer verano. Exacto. Ya con una apertura. Total. Fue el primer verano y créanme que sí se sintió. O sea, en Europa todo estaba llenísimo todo. Sí, no, no, no. Entonces, sí, era el primer verano de oportunidad. Y digo, ahorita que lo mencionas, que fue el primer viaje de tu novia Jessica. Madre, yo me acuerdo la primera vez que fui a Europa, si es un... Sí te explota la cabeza un tantito. Sí, cuando es la primera vez. La primera vez que llegas a Europa. La calidad de ciudades a las que fuimos son bastante contrastantes, ¿verdad? Con lo que sea que has visto. Muy cañón. O sea, sí es... Yo la primera vez que fui, estaba en carrera, pero igual. O sea, llegas y dices, ¿qué es esto? O sea, se te abre la mente. Y eso es uno de los principales beneficios de viajar. Y también viajar con contextos completamente distintos. Otros idiomas, otras realidades, pues, prácticamente el otro lado del mundo. Completo. Entonces, sí, fue un viaje, entonces, de hermanos, ¿no? Entonces, nace como esta inquietud. La verdad es que tú me dijiste a mí, oye, pues, vamos a armar este viaje. Ah, bueno, me faltó decir que, bueno, era un viaje que inicialmente planeamos Jessica y yo, pero ella también tenía como que la inquietud de que su hermana, la hermana más chica de ella, también fuera, porque como que quería que lo viviera. Porque ella tampoco había ido a Europa. Ella tampoco había ido a Europa. Ahí el detalle es que, este, pues, vimos la posibilidad de poderla apoyar en este viaje para que pueda animarse porque era algo que Jessica le quería regalar a su hermana, ¿no? ¡Qué chulada! Como buen gesto, sí, de hermanos. Entonces, terminó siendo un viaje. Ah, bueno, entonces, organizaron ustedes ese viaje y tú me diste a mí el pitazo. Exacto. Oye, pues, vente si quieres, ya no vas a hacer el maltercio. Se va a hacer este viaje. Sí, exacto, muy diferente hubiera sido si yo los hubiera acompañado así nada más. Pues ya se convirtió en un viaje de hermanos. Ustedes lo planearon de un mes. Ustedes si fueron un mes, yo los alcancé exactamente a la mitad. Correcto. ¿Verdad? Aviéntate una recapitulación rápida de dónde fueron la primera quincena. En la primera quincena fuimos, llegamos a Madrid, estuvimos dos noches en Madrid. Posteriormente nos fuimos en tren a Barcelona. En Barcelona estuvimos tres noches. Después de Barcelona nos fuimos a París. En París estuvimos cuatro noches. De París nos fuimos a Bélgica. Lo que es Bruselas, Gante y Brujas. Que realmente lo que es Gante y Brujas en un día te lo puedes acabar. O sea, Gante está una hora de Bruselas y Brujas a una hora, media hora de Gante. Entonces, en un mismo trip, en un día te acaban los dos y no hay mucho que hacer. Si acaso quieres romantiquearte, puedes quedar una noche tal vez en Brujas. Muy bonito, es increíble, ¿no? Después de Bruselas nos fuimos en camión a Londres. En camión a Londres. Y ahí, señoras y señores, yo llegué. Yo hice el traslado Ciudad de México-Londres. Correcto. Heathrow. Una locura. Quiero que se planteen esto. 10 horas de vuelo y llegas a 3 horas de migración. ¿Escuchó bien? Bombo, bombo. O sea, imagínate bajarte de un transatlántico. Yo no soy bueno para dormirme en los vuelos. O sea, me dormí unas 3 horas a lo mucho. Entonces, imagínate. Estás prácticamente en vivo y luego llegas a hacer una fila, obviamente parado, de otras 3 horas. Londres fue una locura y creo que lo sigue siendo hasta el momento que estamos grabando esto. Acabo de ver una noticia que Heathrow, que es el principal aeropuerto ahí en Londres, está empezando a cancelar vuelos porque están teniendo problemas con el personal. No hay personal en el aeropuerto. Pero fíjate que eso es raro, ¿no? Porque es, al parecer, un fenómeno que es común ahorita en varias ciudades de Europa. El problema es que... O sea, también pasó lo mismo en Ámsterdam. Es que el problema es que durante pandemia... Recortaron... No, y también mucha gente renunció. Entonces, hubo un pico de demanda, lo que decíamos. Obviamente, este verano fue el primero y no lograron suplir todas las vacantes. Había imágenes ahí de la cantidad de maletas regadas. Decías que no hay forma de administrarlas. Pero bueno, nos llega la primer pregunta, ¿no? A este punto ya que estamos en Londres. ¿Cuál es la mejor forma de viajar a Europa? ¿No? Y en México... Bueno, a ver. Obviamente, siempre está el factor tiempo, ¿verdad? Totalmente. Si ahorita ustedes se meten a ver los vuelos, en un periodo de dos meses, o sea, los próximos dos meses, no te va a bajar de unos 40 mil pesos. Redondo. El vuelo redondo. Y más es porque es temporada alta. Ya cuando es un poco más de dos meses, o sea, el plazo ya empieza a bajar. Y creo que el promedio está por ahí entre 20 y 30. 20 mil, 30 mil pesos. Hasta a veces te puedes encontrar joyitas. De repente te puedes encontrar joyitas de 15, entre 15 y 20. Y obviamente en momentos muy particulares, abajo de 15, ¿no? Pero, pero, entonces, el factor tiempo siempre es algo obvio. Y en México, sin duda, yo les recomiendo que fue como tú volaste, el factor Cancún. Sí, hay que considerar bastante Cancún porque no estoy seguro, me corrigen si me equivoco, pero por lo menos están a la par, pero creo que Cancún está más conectado que la Ciudad de México. Hay más vuelos internacionales de Cancún, escuchen este dato, hay más vuelos internacionales de Cancún que de Ciudad de México. Exacto, entonces ese es un factor importante a considerar porque de repente te puedes encontrar joyitas de vuelos directos de Cancún a ciudades, pues, no tan, no sé, tan comunes como... Ciudades secundarias. Ciudades secundarias en donde te pueden salir más baratos los vuelos. Claro. Te digo, yo volé, por ejemplo, de regreso, yo volé de Roma, de Roma a Cancún directo. Bueno, no, no, no. Con un escala en La Habana. En La Habana, Cuba. Pero me salió en, ese vuelo me salió en, ¿qué? Once mil pesos. Once mil pesos y lo compraste esa semana, güey. Lo compré menos de un mes de anticipación. O sea, como unas dos semanas antes. Unas dos semanas antes y de Roma, Roma, Habana. Con todo y maletas, güey. Con todo y maletas. Roma, Habana, Habana. Cancún. Cancún. Exacto. Once mil, güey. Exacto. Sencillo, sencillo. Sí, sí, sí. Que digamos que, digo, cuando pensamos en los vuelos sencillos, normalmente la intuición te diría, pues, redondo sería por dos. Sí, no es así. Es correcto. Póngale tú que redondo que hubiera salido unos 15. Quizás unos 15. No mames. Sí. Está cabrón, güey. Para fecha de julio. Y era una aerolínea low cost. ¿Cuál era? Pues, o sea, estaba mucho mejor que el que me fui de ida y el de ida me salió más caro, güey. Ya. En el de ida me salí, me fui, creo que en Vueling. Que sí. Vueling. O sea, es así a pelo, cabrón. O sea, no tenías este… Pantalla. No, ni el colchoncito este de almohada. Este último sí, güey. Sí, lo tenía. O sea, se llamaba Neos. Neos Air. La verdad, para serte sincero, súper bien, güey. La de regreso. La de regreso súper bien. La de ida, entonces, volaste con Vueling. Con Vueling. Y salió más caro que el de Neos. Es que Neos creo que es italiana. Entonces, por eso Roma. Ya. Y Vueling, ¿qué volaste? Cancún, Madrid. Cancún, Madrid. Ya. Que es el vuelo típico, ¿sabes? Entonces, pues, a lo mejor es difícil. Bueno, o sea, ahí sí, para que veas en Madrid, en ese tipo de vuelos muy típicos, sí creo que el factor tiempo es aún más importante. Claro, en esos vuelos muy tradicionales. En esos vuelos muy tradicionales, porque ponte a pensar, son los vuelos típicos que las personas utilizan para ir a Europa. Sí. Entonces, la demanda es alta y más en ese tipo de fechas, güey. Van a estar más caros. Pero ciudades más secundarias, que a lo mejor la gente no tiende, por lo menos de México, a irse directo a esas ciudades, pues, va a haber menos demanda, güey. Claro. Bueno, y sí, en Cancún te vas a encontrar mucha oferta de estos vuelos low cost, transatlánticos. Yo también, yo en un momento volé con Pulmantur Air. Creo que ya no existe. Cambió a Huamos. Ah, yo volé por Huamos hace unos años. Tú volaste con Huamos. Bueno. Bien, la pelota. Sí, sí, sí. Es un super low cost, transatlántico. Yo me acuerdo también el vuelo, estaba en universidad, me acuerdo. Todavía tenía los ceniceros, me acuerdo, los cigarros. Todavía no va a ser viejo, cabrón. Sí, pero pues sí te sacas un vuelito por abajo de 15 mil pesos. Fácil, o sea, con uno de esos. Sí, sí, vía Cancún. Exactamente. Sí, vía Cancún. Sí, de hecho, yo me acuerdo, hasta todavía me acuerdo los precios. Y estamos hablando de que eso fue alrededor de unos seis años que volé con Huamos de Cancún a Madrid, y di vuelta, y sí me salió como unos 13 mil pesos, güey. Ya. Yo acá volé Ciudad de México, Londres. A través de una colaboración que yo tenía con Club Premier, entonces prácticamente me dieron ciertos puntos. Solamente tienes que pagar ciertos impuestos. Y pues la verdad, pues digo, no fue muy representativo. Entonces, llegamos a Londres, ¿no? Que fue nuestro primer destino. Mucha gente le saca... Bueno, bueno, nomás para el consejo ese que estábamos hablando de los vuelos, algo que sí recomiendo mucho, que a mí me funcionó, es monitorear a través de páginas que te consolidan todas las mejores ofertas. Para mí, Skyscanner... Skyscanner... E-Dreams, E-Dreams, así se escribe. E-Dreams. Son plataformas que prácticamente hacen la chamba de ti de ver todos los precios de todos los lugares y ponerte, pues, una lista de precios y de rutas, güey. Rutas, precios y también en calendario. Porque cuando no tienes muy fijas las fechas, dices, bueno, a ver, pues, ¿cuánto me saldría en qué fechas? Ahí mismo te lo va comparando. Eso es muy bueno. Y ¿sabes qué? También, aunque a la gente no le guste mucho estar recibiendo correos, registrarse a los correos promocionales. Sí. Este... Porque ahí es donde encuentras estas joyitas. Sí, claro, de repente te mandan, oye, que vuela, no sé dónde, por tanto. Sí, si no te registras, nunca las vas a encontrar. Bueno, entonces, estamos en Londres. Londres, ciudad cara. Yo creo que dentro de todas las que visitamos, a ver, las que vamos a platicar ahorita van a ser Londres, de Londres, Ámsterdam, Ámsterdam, Praga, de República Checa, de Praga, Roma, Roma, Florencia, Florencia, Venecia, y Venecia, de Retache. Londres, pues, yo creo que la más cara. Totalmente. ¿No? La más cara de todas. La moneda. La libra. Es la moneda que... Pues, es de las más. De las más caras del mundo. Pesos mexicanos son como 25. Sí, 24, 25. Este, y, y bueno, pues llega, una, a mí, se me hizo una ciudad señorial, o sea, una ciudad muy formal que... Bastante, sí. Que expone todo el imperio británico, verá, en sus diferentes etapas, con toda su historia, y la, 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 la reina, pues, está en todos lados, verá, un, un amor bien interesante hacia la familia real, que, bueno, que nosotros, pues, la neta, no estamos acostumbrados. Aquí nada más todos le tiran al presidente, pero, pero allá es un sentido de pertenencia bien interesante. De unidad, no, creo que es un símbolo de unidad. Y eso es lo que finalmente... Más que de decisión, porque no deciden nada. No deciden nada, exacto. O sea, creo que la función de, de una familia real, pues, es, es un símbolo de unidad porque representa la historia, si así lo quieres ver, del lugar, güey. Exactamente. No la persona en sí, sino el linaje, o sea... La cultura del lugar. Por eso, por eso, pero eso es a lo que voy. O sea, es como, es, es lo que queda actualmente, es el presente de todo el linaje histórico, ¿verdad? Porque, pues, recordemos que, pues, los, los reyes se van heredando ese puesto, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos hacia atrás, esa, esa familia, pues, estuvo en todos los, ha estado en todos los momentos... Claro. ...importantes o constitutivos del, del lugar. Entonces, es como un recuerdo de nuestra historia, güey. Claro. Y, y nos los platicaron varias veces, inclusive en la, en la Segunda Guerra Mundial, hicieron, tuvieron un rol mucho de moral, ¿verdad? Exactamente. De, de, de motivar a la gente, de mantenerlos unidos, como decías. Entonces, es bien interesante cuando, pues, no vienes de un, de un país, ¿no? Con ese contexto es bien interesante verlo. Ahí el Palacio de Buckingham y los, y los jardines. Sí, pues, es, 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 es una, es, es sumamente interesante, ¿verdad? Eh, nos tocó una marcha, una marcha fuerte en el centro de Londres. Es, eh, el tema de la inflación les está pegando muy fuerte, eh, no estaban contentos. De hecho, ya justo cuando regresamos, Boris Johnson... Bueno, no sé, no sé cómo estuvo bien, no sé si realmente... No, renunció con un periodo, ¿verdad? Con un periodo hasta... Renunció al partido conservador. No, pero también a su rol como... También a su rol. Sí, claro. Eh, están teniendo bastantes problemas. También el tema del Brexit no termina por ser 100% claro, porque prácticamente todo lo que se puede medir del Brexit quedó completamente destruido por la pandemia. Entonces, no, apenas se va a empezar a ver los verdaderos efectos del Brexit. Y muchos, eh, pues, muchos estudios económicos, pues, dictan que no va, no va a ser tan positivo, ¿no? Especialmente para el pequeño y mediano empresario del Reino Unido. Entonces, bueno, pues, va a ser... A mí se me hace que va a haber mucho de qué hablar en el ambiente económico ahí de la ciudad. El transporte, obviamente el famoso tube, el underground, el metro ahí de Londres, pues, está increíblemente conectado. Es una... Sí, claro. Es una locura. Este... Pero nosotros principalmente nos movimos en Uber. Sí, y digo, es que hay que entender una cosa. Cuando... O sea, creo que el número mágico es cuatro. Es correcto. Es para todo, güey. Es correcto. Eso es importante para la gente que nos escucha. El número cuatro es el mágico. ¿Por qué? De personas. De personas. Estoy hablando de personas. ¿Por qué? Porque cuatro son las máximas que te caben en un carro. En un Uber, es correcto. Entonces, te divides todo el dinero. Y también, en un Airbnb te va a salir igual rentar un Airbnb para tres personas que para cuatro. Es correcto. Entonces, este es el número mágico porque te divide todo, güey. Te divide todo por el número máximo que se puede manteniendo el mismo precio. Manteniendo el mismo precio. Esa es una recomendación de oro. Señoras y señores, si quieren armar un buen viaje y ahorrarse una buena lana, viajen entre cuatro. Exacto. Cuatro personas, como lo dijo Farid. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Porque seguramente te recordarás cómo había muchas veces, güey, que nos salía más barato, güey, irnos en Uber y en taxi que en el metro. En las principales. Por lo menos en Londres, en Amsterdam y muchos lugares nos salía más barato porque, güey, pues, te salía como en 7.8 libras el boleto del día de... Digo, perdón, el boleto de One Way de Londres. No, el costaba como cuatro o cinco libras. Cuatro o cinco, ajá. Para que hagan los números, más de 100 pesos, ¿eh? Una sola ida en el metro de Londres. Entonces, ¿lo multiplicas por cuatro, güey? No, y acá el... Porque ahí cada quien lo tenía que pagar, güey. Exacto. Entonces, vamos a ponerlo en cuatro. Cuatro por cuatro, dieciséis. Ya te salía dieciséis libras el gasto total. Y el traslado de Uber nos salía entre quince y veinte. ¿Te acuerdas? Y hasta menos muchas veces que vivimos en distancias menos. Exacto. Hay veces hasta doce. Entonces, hacías las mates y decías... Y aparte factor tiempo, güey. Factor tiempo y comodidad, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante. Si no salía más barato... O, por ejemplo, me acuerdo de esos trenes de que llegas al aeropuerto y tú tienes que comprar una... ¡Híjuela! Sí, claro. No me acuerdo cuál era el lugar en donde salía como treinta euros. En Roma, creo que fue Roma. En Roma era. Entonces, imagínate, treinta por cuatro son ciento veinte euros. El taxi está en cincuenta, güey. Es correcto. Pues te lo divides entre todos y ya. Sí, exactamente. Entonces, es un número mágico. Los Airbnb's también. Los Airbnb's también. Bien, principalmente nosotros nos quedamos en Airbnb's, pero no lo rentábamos a través de Airbnb's. Utilizábamos Booking. Yo tenía dos... Yo fui el encarjado de eso. Mi estrategia fue la siguiente. Quizás alguien tenga mejores estrategias. La verdad es que esta estrategia nos funcionó con madre. Digo, podrá recapitular que los Airbnb's y hoteles donde nos quedamos. Sí, muy buenos. El presupuesto que yo manejé fue de que no pasaba máximo mil quinientos pesos la noche por persona. Mil quinientos por persona. Máximo. Hubo muchos que salieron menos. Y la neta, estaban de lujo los Airbnb's. Estaban con madre y es un buen precio, güey. Sí, sí, sí. Y las plataformas a través de las cuales yo reservé o busqué fueron dos. Booking.com y Airbnb. ¿Por qué una alternativa a Airbnb? Porque me topé muchas veces con casos en las que estaban más baratos en Booking que en Airbnb. Porque de repente... Los mismos. No. Había más opciones y diferentes. Más opciones, correcto. Y diferentes. O sea, tienes diferentes opciones, no creas que vas a ver lo mismo. Claro. Y muchas veces las opciones que... Me tocó que las opciones que yo veía en Airbnb eran mucho más caras que las que vi en Booking. Claro. Entonces, siempre es bueno tener una alternativa para comparar precios. No te dejes llevar por la primera. Y algo que me di cuenta mucho de qué es lo que me gustó una sobre otra. Que obviamente sí, Booking es más como de departamentos y hoteles. Y Airbnb tiene más variedad en el sentido de que son casitas, güey, a veces. En Airbnb. En Airbnb. El detalle, ahí te va cuál es la clave. Qué es lo que más... Porque me gustó... O sea, bueno, estoy hablando de pros y cons. Pero algo que me gustó mucho de Booking, a diferencia de Airbnb, es que Airbnb de repente te pone el precio ahí en el mapita, güey. Pero luego te va a subir... Cuando le picas de cada... Tú vayas, no sé, mil pesos la noche. Le picas y de repente... ¡Ah, cabrón! Tres mil pesos la noche. ¿Por qué? Porque más servicio... Comisiones, servicio de limpieza. Sí, sí. Y ahí dicen, hombre, ya se me subió el presupuesto. Sí. Booking no, güey. Booking, el precio que te viene ahí es el precio final, cabrón. No te la va a subir por nada del mundo. Es lo que dice ahí, es lo que es. Entonces, eso, la verdad, a mí me gustó mucho de Booking. Y muchos... Creo que reservé más a través de Booking que de Airbnb, güey. En Airbnb nomás reservé como dos o tres de todos los que nos quedamos. Todos los demás fueron por Booking. Y, güey, a toda madre, el que nos quedamos en Praga, que fue el mejor, fue a través de Booking, güey. Y hay un factor importante, lo mencionaste ahorita, el mapita. O sea, es bien importante, aunque hay veces no le damos tanta importancia. Es clave la ubicación. 100% clave, porque ahí, aunque no parezca intuitivo, aunque no se vea, te ahorra dinero, güey. Te ahorra lana, claro, de traslado. Ajá, entonces, tú por decir, oye, me voy a ahorrar un chorro de dinero porque a 15 minutos del centro, estoy a 15 minutos del centro, pero me sale mucho menos el Airbnb, no estaría tan seguro. Porque tienes que contar los traslados al centro. Los traslados, correcto. Tienes que tomar en cuenta eso para ver realmente cuánto te va a salir. Claro. Pero la verdad es que todos los Airbnbs y hoteles y lo que sea, hospedajes que yo reservé en todas las ciudades en las que estuvimos, me esmeré porque estuvieran a no más de un kilómetro del centro. Creo que lo máximo eran 850 metros del centro. Y, o sea, que es la zona donde finalmente vas a estar. Y todos los conseguían muy buen precio y todos estaban muy bien, güey. Y todas las ciudades en las que estuvimos, todas eran, como mencionaste, del Airbnb o del DEPA al centro caminable. Exacto, eso es, eso es. Excepto, si mal no me equivoco, en Londres, que en Londres nos movimos principalmente al centro. Pero también estábamos en una zona céntrica. Estábamos zona céntrica. Obviamente, a lo mejor no caminando, pero por lo menos para moverte rápidamente. Traslados cortos. Exactamente. Y de hecho, a ver, pues yo, digo, tú llegaste un día después, pero yo, el día anterior al que tú llegaras, yo desde el DEPA, o sea, para que dimensiones la distancia, terminé llegando caminando, sí fue bastante, pero pues el viaje nos aventamos muchas cosas caminando. Yo me fui caminando del departamento, terminé llegando al London Eye. ¿Del DEPA al London Eye? Sí. ¿Estaba lejos? Pues hice 45 minutos caminando. Pero imagínate, o sea, 45 minutos caminando, estás hablando que en carro son 10 minutos. Sí, sí, correcto. O sea, estás en una zona céntrica, estás en una ciudad muy grande, güey, o sea, estaba bien. Y nada más como también nota aquí importante, prácticamente todos los días que nos aventamos fueron más de más de 20 mil pasos. Sin duda alguna. O sea, que son por ahí de, ¿qué? 12, 12 kilómetros. Sin duda alguna. Unos 12 kilómetros todos los días. Sin duda alguna, o sea, fue bastante caminar. Y un punto importante también que nos aventamos en todas las ciudades eran los famosos free walking tours. Altamente recomendados. Altamente recomendados. O sea, es muy diferente ir a un lugar, irte a tomar la fotito típica nomás para tener la evidencia que estuviste ahí. Para mí, digo, a lo mejor es un comentario bastante radical, pero para mí pudiste haber ido al, no sé, coliseo, tomarte la fotito en el coliseo, pero no tomaste un tour del coliseo, no fuiste al coliseo. Yo sé que luego la gente le quiere sacar, no, que los tours son bien aburridos y que no, que nada más te quieren sacar la Ana y la fregada. O sea, escúchenme bien, si fuiste a una ciudad y no tomaste el free walking tour, no fuiste. Exactamente. O sea, esa es una buena recomendación que creo que a mucha gente le puede servir y más que nada a la gente que realmente le interesa como saber el contexto y el trasfondo de los lugares a los que va. Porque insisto, yo lo recomiendo mucho porque es muy diferente estar en un lugar, caminar el lugar, conocer el lugar superficialmente, o sea, nomás por lo que tú. Ah, vi fotos de esto. Es sumamente diferente a conocer el contexto y lo puedes extrapolar eso a cualquier situación. O sea, es muy diferente, por ejemplo, conocer a una persona superficialmente a cuando ya te cuenta toda su historia a la madre. Conectas. ¿Qué pasa cuando pasa eso con una persona? Se crea una conexión con la persona, que no mames. Y lo mismo con una ciudad, güey. O sea, cuando conoces su historia, tienes que ver las ciudades como personas arquetípicas, ¿no? En donde cuando conoces la ciudad, su contexto, su historia, es como que ya ves las cosas diferente, güey. Te cambia el lente. Es que, acuérdense, uno no aprecia lo que no conoce. Claro, güey. Entonces necesitas conocer la historia para en verdad, güey, ¿con qué otro lente veíamos Roma? ¿Te acuerdas? Después de conocer la historia que yo, la neta, yo no conocía la historia del Imperio Romano. Y yo tengo el contraste, güey, porque yo ya había ido a Roma. Ya había sido. Pero yo cuando fui a esa Roma, no tomé, no hice el itinerario que esta vez hice. Y no manches, güey. O sea, se da cuenta que estaba en otro lugar completamente. Y estuve bastante tiempo. Y fui a los mismos lugares. Pero no, ahora al conocer el trasfondo de esta, fue una experiencia completamente diferente. A ver, consejos prácticos. ¿Dónde contratar el free walking tour? Yo les recomiendo uno en particular, que la verdad no le fallas. Es el que yo siempre contrato y es el que reservé siempre en todos los lugares a los que fui. Que es de una empresa que se llama Sandeman. Sandeman. La página de internet, curiosamente, no es Sandeman. Es como New Europe. Mira, vamos a buscarla. Porque seguramente la gente sí le interesa. Entonces se los voy a dar tal cual. Para que no haya detalle ahí. Aquí está. Aquí está. New Europe Tours. New Europe Tours punto EU. New Europe Tours punto EU. O escriban en Google Sandeman. Sí, pero. Sí, para que sepan que es la buena. New Europe Tours punto EU. Te metes y te va a aparecer ahí ya. Sandeman's New Europe. Y tienen tours, free walking tours. Tienen dos tipos de tours, ¿no? El free walking tour que es por excelencia el clásico. El clásico. Que tienen en todos los lugares. En las grandes ciudades de Europa. E incluso en no ciudades tan grandes. Por ejemplo, en Florencia que tenían, etc. Ciudades muy culturales que reciben a muchos turistas. Ciudades muy culturales tienen esa modalidad de free walking tour. Que es el que yo siempre voy a recomendar por excelencia antes que cualquier otro. Y también tienen otras modalidades de ya tours privados. Como el que tomamos, el segundo que tomamos, ¿te acuerdas? Ya en donde ya hay un. En donde ya son más específicos. No son más generales. Por si algo en específico te interesa en la ciudad. Tú lo ves y lo pagas. La verdad, yo, nosotros nomás tomamos una vez eso. Pero sí fue muy específico. Específico. Pues que si te recomiendo eso o no. Pues la verdad ya depende muy de ti. Lo que sí te recomiendo definitivamente es el free walking tour. ¿Cómo funciona esta modalidad? Porque, pues bueno, el nombre dice free walking tour. ¿Es gratis? Pues, eh, sí y no. Considere lo que no es gratis. O sea, consideren lo que no es gratis. Exactamente. O sea, por eso digo sí y no. O sea, ¿qué me refiero con sí y no? Sí es, o sea, es gratis en el sentido de que no tiene un precio per se. Podrías, la verdad, irte sin repercusiones. O sea, no estás obligado. Por eso sí y no. No estás obligado a pagar. Pero obviamente sí se espera a que des una propina al final. La verdad es que los guías están altamente preparados. Yo los tomé. No nos tocó ninguno malo. En todas las ciudades a las que fui. Estamos hablando que fueron como siete países más no sé cuántas ciudades. En todos tomamos tours de la misma empresa, Sandermans. Y todos estaban increíblemente capacitados. Un conocimiento perfecto. Todo, todo estuvo excelente. Promedio de propinas que dábamos nosotros, en particular dábamos en promedio 10 euros. ¿Por qué sacamos este número? Pues más o menos hicimos o hice un benchmark de cuánto costaban los tours privados por persona. Entonces, pues básicamente llegué a ese número mágico de 10 euros y más porque éramos muchas personas. Y te acuerdas también que en Londres fue el único lugar en donde el guía sí nos dijo explícitamente a todo el grupo. Oigan, nada más, acuérdense que esto es gratis. Acuérdense que nosotros vivimos básicamente de sus propinas. Nada más recuerden, te acuerdas que nos dijo, nada más recuerden que un tour como estos vale como 15 libras. Exacto. ¿Te acuerdas? Ahí sí hizo la mención. El único. Y sí, el promedio era entre 10 y 20, ¿no? Lo que nosotros normalmente, ¿te acuerdas? Sí, cuando uno se pasó de lanza y le dimos los 20. Claro, güey. Si mal no me equivoco, fue... Fue la chica de Roma. La chica de Roma que dijimos... Impresionante. Impresionante cómo se lamentó. Ahí te van los 20 euros. De hecho, justamente iba a ser el comentario. No sé si te fijaste, pero casi, casi los costos de todo, te estoy diciendo, comidas, tours, tickets, todo, rondaba entre los 10 y 20 euros o libras. Ah, sí. Bueno, incluso había lugares... Esto también es importante para entender dentro de los presupuestos que armen. Hay lugares, por ejemplo, como Londres, que los museos son gratis. Que los museos son gratis. Eso es algo a considerar, ¿no? Fuimos al museo del imperio británico 100% recomendado. Si te interesan las guerras mundiales, la primera y la segunda en específico, y lo que es el holocausto, es un museo... Yo creo que es de los mejores del mundo. Lo curioso es que no es un museo como muy... O sea, normalmente cuando vas a Londres se habla del museo británico, o el museo... Creo que es el británico y el nacional de historia, algo así. Creo que son esos dos como que los principales que se mencionan. Este está ahí under the water. O sea, está muy bajito, pero ¡ay, cabrón! Está ahí muy bien hecho, güey. Muy bueno, claro. Muy bien hecho e impresionante. Y son gratis. Eso es algo a contemplar. En Londres. Algo para... Y qué bueno que estamos tocando este tema. Una gran recomendación para la hora de reservar, comprar tickets. O sea, porque, por ejemplo, este Free Walking Tour, de los que les hablo de Sandemans, son gratis. Sí, no tienes que pagar nada por anticipado, pero sí tienes que reservar, güey. Eso es claro. Eso es importante. Entonces, oye, Farid, sacaban los boletos, sacaban los lugares... Ahí me rimo. Difícilmente sacaban, pero no te esperas hasta un día antes para reservarlos. Resérvalo dos días antes, porque a lo mejor sí, a lo mejor no sabes cuándo vas a ir. Pues bueno, por lo menos que máximo 24 horas antes de reserva. Y si estás hablando ya de lugares muy, 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 muy recurridas, como lo de Roma, por ejemplo, ahí sí te recomendaría unos dos días antes, porque te acuerdas que nosotros queríamos uno y no había lugar. Exacto. En Londres nos tocó que no ponían un límite a los grupos de los tours, pero te acuerdas, en Ámsterdam y en Roma tenías que reservar. En Ámsterdam no podían ser más de 15 personas. Los tours, el gobierno lo regulaba. Exacto. Entonces sí hay que hacerlo con tiempo. Y también hay que considerar algo muy importante, por eso recomiendo mucho a esta agencia, es que tienen guías en español, güey. Sí, es correcto. Eso es un chorro, güey. Es correcto. Tienen todos... Obviamente ahí tú le pones, tú especificas que el lenguaje es español y creo que tienen dos tipos de horarios. La gran mayoría es en la mañana, que es como 10 y 11 de la mañana el primero y el segundo tour es en la tarde. Eso en todos los lugares prácticamente. Entonces, primera recomendación, en los free walking tours sí reserven con anticipación, no necesitan tanta anticipación, 24 horas para ciudades X y... Perdón, más de 24 horas... Sí, menos de 24 horas para ciudades X y más de 24 horas para ciudades más recurridas. Y ahora, los tickets de museos, eso, híjole... Tickets de museos. Porque si empiezas a sumar una lana, güey. Sí, sí, por eso. Si empiezas a sumar una lana. O sea, hay que hacer ahí el presupuesto. ¿Yo cuánto les recomendaría que dejaran de presupuesto? Unos 15... O sea, promedio, promedio 15 euros por atracción. Volviendo, volviendo, exacto. Volviendo al número mágico de entre 10 y 20 euros o libras. O sea, prácticamente, si te acuerdas, todo costaba entre ese rango. Sí. Cuando... Y también estoy hablando de restaurantes mid-tier. O sea, no nos estamos yendo al kebab que te sale... Al kebab o al Burger King que te sale entre 5 y 10. O sea, fast food, incluyendo ahí los kebabs, está entre 5 y 10 euros. Correcto. Mid-tier, un ramo medio, está entre 10 y 20. Correcto. Si está arriba de 20, a mi opinión, ya te estás yendo... O te están viendo la cara, o estás cayendo en un tourist trap, o ya te estás yendo a algo muy lujoso. Para que hagan su presupuesto, ¿no? Entonces, pues considera que por platillo te va a salir unos 400 pesos. Multiplícalo por 20 para que no te hagas garras. Te está saliendo todo como entre 200 y 400 pesos cada platillo que estás pidiendo. Igual las entradas a los museos, casi todo te salía entre 10 y 20. Otra vez eran los... Y una recomendación también para ahorrarse un buen dinero, a los lugares que vayan pidan tap water. O sea, si vas a pedir agua, no pides agua de bote, pide agua de la llave. Sí, pero sé directo y especifica que es de la llave porque ahí te ahorras bastante dinero. Y es potable. Y es potable en todos los lugares. La coca es cara. Sí, pero si sabes que las bebidas en sí te salen caras, güey. Entonces, el tap water es una buena... Inclusive, si pides tú el vinito de la casa... Te sale más barato que la coca. Te sale más barato que la coca. Entonces, creo que sí es un factor ahí a considerar. Ahora, ahí hay otra recomendación para los tickets de los museos, de los... Hijo de... De los museos y de los... Sí, y atracciones, etcétera. Y cuando estás hablando de atracciones altamente concurridas, sí te recomiendo que reserves con muchísima tiempo anticipación. O sea, si vas a ir a la Capilla Sistina, que ahorita hablamos de eso, pero si vas a ir a la Capilla Sistina o vas a ir a Roma en dos meses, güey, y quieres ir a la Capilla Sistina, desde ahorita compro el ticket de dos meses. Nosotros no entramos a la casa de Ana Frank, porque decían que más o menos necesitabas dos semanas de perdido, dos semanas previo. Ahora, hay un hack para esto. Hay un hack, correcto. Hay un hack para esto. O sea, sí, definitivamente, Farid, oye... Ya llegué, ya estoy aquí. Ya llegué, güey. No reservé nada, no aparté nada. No tengo boletos para la casa de Ana Frank, no tengo boletos para la Capilla Sistina, y ya no hay en la página de internet. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, hay un hack. Vas a tener que pagar un poquito más, no tanto más. Entre 30 y 50. Pero, por ejemplo, acuérdate que, por ejemplo, el Coliseo Romano, güey, te acuerdas que... O si no salió... Ahí encuentras. Pero el boleto, porque te incluía... Obviamente te metían más cosas para poder justificar el precio. Pero acuérdate que fue de 25 a 35, pero esos días fueron para el guía, güey. Sí, correcto. Entonces, pues realmente los pagas. O, por ejemplo, cuando fuimos al David, que tampoco había boletos, y que conseguimos este alternativo, nos costó... ¿Cuánto fue? Fueron el boleto... Fueron como 5 euros de diferencia. Yo me acuerdo. Entonces, hay posibilidad. ¿A qué me refiero con este hack? Es si por la página oficial de los lugares... Ya no... Ves que ya no hay... Que la página oficial te va a salir otra vez, entre 15 y 20. Correcto. Si lo compras con tiempo, prácticamente cualquier atracción, cualquier museo te va a salir entre 15 y 20, si lo haces con tiempo. Exacto. Entonces, si ves que la página oficial del museo, de la Galería de Arte de la Academia, donde está el David en Florencia, ya no hay boletos, no es el fin del mundo. Puedes meterte... Te recomiendo que busques en internet, ponle de que... David Tours, ¿no? O sea... Grupales. Exactamente. Hay una forma de poder vencer el agostamiento del ticket, que es a través de tours grupales. Grupales. Oye, porque hay muchas agencias o grupos de guías, ¿verdad?, que tienen a sus grupos, pero ellos ya tienen tickets. Claro. Ellos ya los precompraron por ti. Entonces, oye, pues quiero ir a ver al David, pero ya no hay boletos individuales en la... Aquí en la página oficial, pues bueno, por 5, 10 euros más. Y en algunos más. O sea, en algunos sí te sale unos 20 más. O sea, sí. Obviamente te vas a topar con gente que los vende aún más caros, pero tienes que fijarte... Seguramente esos son de que grupos... Tours privados de... Claro. Cinco personas, etc. O sea, tú tienes que seguir buscando porque hay grupos más de 30 personas que son los que más baratos salen, pero sí te puedes encontrar... O sea, escabullirte en un grupo... En un tour de grupo en donde te incluyen el boleto y pagas 10 euros más. Que, pues bueno, pues los pagas porque además te van a explicar, güey. Entonces... Y si hace algo de diferencia, ¿te acuerdas el Coliseo? Si nosotros hubiéramos entrado solo al Coliseo así nada más... Híjole, hay muchos detalles. Y otra vez, hay mucha historia que no la agarras así nada más. No, no. Si vas al Coliseo por tu cuenta y entras, la entrada te está a hacer X, güey. X, güey. Vas a llegar y vas a ver una ruina. Vas a decir, qué bonito y listo. ¿Y sabes por qué? Porque yo ya había escuchado eso, güey. O sea, no lo del tour, sino yo ya había escuchado de gente que como que te recomendaban no entrar al Coliseo. O sea, de que no, no, la neta, X, vas a pagar 15 euros y pues vas a entrar y X entrar, mejor pues velo de afuera, ¿no? Agárrate ese dinero. Pues claro, güey, entiendo perfectamente. Si vas a entrar por tu cuenta y nomás vas a ver tú por dentro, pues sin saber nada, pues obviamente no entres porque no vas a entender nada, güey. Claro. Y pues estético no es, güey. Sí, no. No es como que, ah, mira qué hermoso, güey, el Coliseo por dentro. No, güey. Entonces, definitivamente ese tipo de lugares sin guía, sin alguien que te explique la verdad ahora y sí para que veas, ahorrate el dinero, güey. Claro, claro. También, este, ¿cuál fue el que nos platicaron? El, ah, también, por ejemplo, mucho tuvo sentido, ¿te acuerdas en Florencia que tomamos el free walking tour en la mañana y nos explicaron todo y también dentro de lo que explicaron, pues tocaron el tema del David, del, del... Claro, ellos mismos te... Ellos mismos te cuentan, te cuentan. Porque es algo importante de la ciudad. Entonces, ya con esa explicación, ¿te acuerdas que vimos el David? Bueno, yo por lo menos ya cuando vimos al David, yo lo vi completamente diferente y lo vi... O sea, se me hizo mucho más asombroso gracias a la historia detrás, a lo que simbolizaba, la motivación y la inspiración de Miguel Ángel para que significaba... Oye, todo eso hizo que cuando lo viera yo estaba a la madre, ¿no? Sí, sí, sí. Que seguramente, sin esa explicación, y hubiera entrado y... Ah, está chido, güey. Sí, no, pues mira, es una figura muy bonita. Sí, le quedó con madre y ya, güey, ¿no? Claro. Entonces, sí, es algo a considerar lugares con mucha carga histórica. Busquen hacerlo con alguien que les explique. Cien por cien. También el de Roma, digo, el guía era un... Fue bastante hostil. Los romanos son... Los italianos en sí son personas muy... Pero creo que los romanos son un poco más. Bueno, pues sí, por lo menos los romanos no son personas nada cálidas, digamos. Este, yo sí acabé harto, güey. Sí, llega un punto en donde, imagínate, para empezar, hace un calor brutal. Hace un calor brutal, claro. Este, y estás cansado. Obviamente está todo, eh, pleno rayo de sol, tiene sed y todo. Y los romanos no te tratan muy bonito. Inclusive a un restaurante que fuimos, ¿te acuerdas? Hasta nos golpeaban las mesas. Nada más porque pedimos que nos cambiaran de mesa, güey. Porque nos estaba dando el sol. Así, para que vean, pedimos, oye, todavía ni siquiera nos habían servido nada. Nomás teníamos los menús. Dijimos, oye, nos podemos cambiar esta mesa porque no está ahí sol. Bueno, haz de cuenta que le dijimos... Haz de cuenta que le dijimos que el restaurante no valía queso. Sí. hizo un pancho y movió todo, tiró X. Pero sí, sí, nos pasó con varias personas en Roma. Y creo que esa es una gran diferencia entre el mexicano o latino con los europeos. Que es, no se compara en lo absoluto la calidad del trato y de servicio. Sí, yo sé que, por ejemplo, en México tú tienes el incentivo quizás de la propina. Pero yo no me atrevería a decir que eso es el único factor que influye. ¿Por qué? Porque el latino en sí es familiar, es cálido, si me explico, independientemente que esté recibiendo un incentivo como en este caso la propina. El europeo también fuera del restaurante, ¿verdad? Que a lo mejor ahí no recibe propina y recibe su sueldo normal. Fuera del restaurante también es muy frío, güey. Y también lo puedes constatar en trabajos que también son de servicios aquí en los países de Latinoamérica que no reciben un incentivo como la propina también son buena onda, güey. Sí. Pero no, vas a Europa y está el maesero italiano que nos pasó que se enoja porque le pedimos que nos cambiara de lugar porque nos está dando el sol, no nos había traído nada, no nos había traído comida, no nos había traído agua, teníamos los menús y le pedimos en buena onda, oye, nos podríamos cambiar para acá y todavía muy lindos nosotros. Oye, ¿cree que sería posible que nos cambiáramos de mesa porque aquí está, mira, el sol, es más, hasta me acuerdo que Jessica se estaba desolando. Se estaba desolando. Esto, escuchen esto, esto está cabrón. Mi novia se estaba desolando, estaba roja, estaba sudando, le habíamos pedido agua a la mesera para que la ayudara. Bueno, eso no bastó para que el compadre aún así se enojara, agarrara las sillas, las tirara para un lado como si le hubiéramos dicho que el restaurante no valía madre, güey. Oye, cabrón, lo único que te pedimos, carnal, fue que nos cambiáramos de mesa porque nos estaba dando el sol, hermano. ¿Sí explico? Y eso ahí, y luego vas a Praga, ¿no? Y frío, los checos también. Es que sí, los checos son. ¿Qué platillo nos recomiendas? Todos están buenos. Sí. ¿Sabes de qué? Puto, güey, perdón, güey, ¿sabes de qué? Y aquí como es, vas a un restaurante aquí en México y dices, oye, carnal, ¿qué platillo me recomiendas? Mira, carnal, este, mira, no mames, güey, está bien, voy a dejar de pensar en ese platillo. Yo creo que hoy te va a venir bien porque hoy es martes, hoy son las 12 de la tarde y te ves bien, güey, entonces, la neta te va a caer con madre este platillo. No mames, oye, sabes que lo quiero pedir, güey. ¿Y a qué crees que se debe todo esto? ¿A qué crees que se debe? Es que, digo, definitivamente este tipo de fenómenos no son unifactoriales, o sea, porque uno pudiera decir, el argumento intuitivo es, ah, bueno, es que en México pues se ganan la propina, pero uno estaría tan seguro de eso por lo que acabo de mencionar, güey, cuántos trabajos de servicio que no involucra una propina, ¿verdad? Las personas se tratan con madre, güey, y tú guaseas, ah, qué pedo, carnal, lo dirías que es la calidez. Yo creo que es algo definitivamente cultural, ¿verdad? Que es parte de la idiosincrasia del latino, güey, o sea, es bien conocido que el mexicano, que el venezolano. Pero ojo, pero ojo, los italianos también son latinos, pero latino europeo. Claro, más bien, ¿qué sería hispano? Latinoamericano. Latinoamericano, exacto, perdón. Exactamente, o sea, es algo de la idiosincrasia latinoamericana, completamente, güey, o sea, y oye, podrías argumentar, no, pues bueno, pues no sé, tantas historias que han vivido, podría decir alguien, no, pues tantas. No sé si igual la cantidad de turismo que hay, Roma es de las ciudades que reciben mayor turismo del mundo y dicen, güey, es como lo mismo que dicen los parisinos. Entonces, ¿tú crees que tanto, convivencia con gente de culturas distintas, como que los haga? Que en realidad dicen, güey, no tengo incentivos de tratarte bien, si te quieres ir al restaurante, vete, va a venir otra persona en menos de un minuto. O sea, como decir, como quiera va a venir gente, no tengo por qué tratarte bien. O sea, definitivamente es algo que puede influir, no digo que no, pero no creo que sea unifactorial, o sea, no creo que sea lo único porque volvemos a lo mismo. Güey, vas a los locales, güey, o restaurantes en donde reciben dos clientes al día, güey, imagínate, dos, güey, o sea, no tiene convivencia con ninguna persona. Ahí dices, oye, pues, güey, este, pues, no sé, la persona, la empleada, pues, viene valiendo madre, o al empleado, le viene valiendo madre, güey, si vienen dos o tres o cuatro o cinco, ella va a ganar lo mismo, me explico, no tiene ningún incentivo tampoco de tratarte bien, si así lo quieres ver, pero no, güey, la latinoamericana o el latinoamericano entra la única persona que va a entrar a su local, güey, todo el día, güey, y es como, no mames, te trata cabrón, güey, o sea, de que, güey, por fin un ser humano entra a este lugar, güey, ¿sabes cómo? Y no tiene ningún incentivo para hacerlo, güey, ¿sabes? Entonces, eso es a lo que voy, o sea, yo creo que se trata más de la idiosincrasia del latinoamericano, de lo que, porque, pues güey, también está raro, ok, ahorita hablaste de los latinos, digo, de los romanos, ¿no? Los italianos específicamente en Roma, pero porque es una tendencia que está en Europa, güey, o sea, en todos los lugares a los que fuimos tenían esa característica, ese patrón se repetía, en Praga también la gente era bien fría, pues es que sí, digo, es también gente diferente, en Alemania también, yo me acuerdo alguna vez que fui, o sea, güey, nomás te escuchan hablar inglés, güey, ya estás de cuenta que les dijiste que de hecho es una de las cosas que más les gusta a ellos cuando vienen acá y por eso les encanta turistir acá porque dicen, es que no puedo creer el trato que me dan en México. Claro, y por eso yo creo que definitivamente es uno de los factores que influye el por qué el extranjero se termina enamorando de México, porque sucede, sabemos muchos extranjeros que oye, de repente irán de vacaciones o lo que tú quieras y dicen, oye, yo me quedo aquí y se quedan viviendo aquí y yo creo que eso influye, güey, oye, todo el afecto que no recibiste en tu vida, güey, lo recibiste en un día, cabrón, en un día recibiste todo el afecto que tuviste, que nunca tuviste en tu vida, entonces, imagínate, güey, qué es esto, güey, soy, o sea, hasta te hace sentir como una deidad, ¿no? Sí, claro, soy especial, soy especial, el europeo viene a México o a Colombia, güey, o a cualquier país de Latinoamérica y dice, cabrón, soy especial y nunca me lo dijeron, es más, lo veía en las películas que te decían que eras especial pero nunca me lo creía porque me trataban de la chinga de mi país, de repente vengo el contraste, vengo a México y digo, a la madre, no, pues si era verdad, soy especial, güey, porque ahí tienes a la persona, al mesero, güey, a la persona que te atiende, a todo este tipo de personas, ay, carnal, ¿qué se te ofrece, hermano? A ver, ¿qué te traigo? Y hasta que te cuente un chiste, güey, ¿no? Ay, guay, qué pedo, que la gente pueda risa, o sea, todo está bien cabrón y yo creo que eso es algo que nos diferencia bastante a los latinoamericanos de los europeos, por lo menos, ¿no? No, no, no conozco eso. Eso desde luego es un factor, el tema del servicio si es impactante, uno ya está acostumbrado, pero les recomendamos que vayan allá para que se den una cala, lo empiezas a valorar, exactamente. Yo me acuerdo cuando estábamos allá y ya después de recibir tanto, decía, güey, ya te ponías hasta tú también duro, tú te ponías duro. ya la defensiva, o sea, a ver, yo estaba, te lo juro, yo estaba a una, ¿te acuerdas que te dije después de ese mesero y yo te dije, estoy a una cabrón, a una cabrón y no me impuso, y sabes, y voy a responder de la forma en la que él me está respondiendo. Obviamente no pasó mayores, creo que considero que tengo un buen autocontrol, pero sí, 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 sí el estar mucho tiempo allá sí te hace definitivamente, por lo menos a mí lo hizo y lo comentamos estando allá de que güey, extraño México por eso, extraño el servicio de México, extraño el, es más güey, y me acuerdo que lo primero, porque yo hice escala en Cancún, lo primero que hice al estar en un restaurante con un mesero, güey, fue cotorrear, güey, tratarlo con madre. qué pedo, cabrón, cómo andas, y hasta se sorprendió el vato, y digo, qué pedo, todavía, sí, bueno, más, tenía ganas de estar con alguien, güey, sabes de que. Sí, es un factor, es un factor bien interesante, y como dices, pues yo creo que sí es multifactorial, y te va haciendo eso también mucho más frío, pero bueno, volvamos entonces, Londres, imperdibles de Londres, rápido, la abadía de Westminster, el edificio del parlamento, desde luego, London Eye, irse a echar, ¿cómo se llama la ciudad esta que fuimos un poquito al norte, como un pueblito? Camden Town. Camden Town. o sea, depende de qué tipo de persona seas, ¿verdad? Porque es más hippie, es una ciudad más hippie. Si te gusta los vintage, si te gusta así los hippie, si te gusta así como el punk rock, ¿sabes? Los punketto, toda esa vibe, sí te recomiendo Camden Town, pero si eres acá, a lo mejor más, fresita, más como... Sí, no, no te va a gustar tanto. No, 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 nada más no te va a gustar tanto, lo vas a odiar, entonces, sí, depende la persona, pero lo que sí es universal, por ejemplo, que recomendamos es Soho, ¿no? Soho. Soho, y el mercado acá, se me fue el nombre del mercado. ¿Cuál? El market donde salió el tour. Covent Garden. Covent Garden, exacto. Covent Garden. Covent Garden es un gran lugar. Ahí mismo, o sea, ese bloque te lo puedes armar en un día, lo que es Piccadilly Circus, que es esa calle muy característica, a un costado de Piccadilly tienes lo que es Soho, que es ahí mismo, en ese bloque te lo puedes comer, y ya al final, ¿verdad? Trafalgar Square, y de ahí te vas a... Pero antes de Trafalgar Square, en Piccadilly, de un lado tienes Soho, y del otro lado tienes Covent Garden. Ya. Entonces, en un mismo día, ahí te lo puedes armar ese bloque, ¿no? Y a lo mejor terminar hacia abajo, en donde pasas por bajando de Covent Garden, bajas en Trafalgar, y de Trafalgar te vas ya a London Eye, y al Big Ben, que ese es un bloque que te puedes echar en todo un día, que hasta me acuerdo las rutas, pero sí, eso es un bloque que te puedes echar en todo un día. Algo también bien interesante de Londres es, toda la zona metropolitana de Londres está, se considera de ultra bajas emisiones de autos. Sí. Es impactante, yo nunca había visto tantos autos eléctricos, yo creo que ese es el futuro de las ciudades, este, paréntesis, siempre es bonito hacer este tipo de viajes también para ver qué es lo que viene para muchas de las otras ciudades del mundo. Obviamente estás hablando de Londres, me atrevo a decir que está entre las top 3 ciudades más avanzadas del mundo, sin duda, yo creo que lo ponle ahí Nueva York, ponle ahí París, este, y déjale de contarse, yo creo que son de lo más avanzado. Toda la zona metropolitana, tenías que cumplir un estricto, estrictos estándares de emisiones de carbono, prácticamente todos los carros que veías ahí, o eran eléctricos, híbridos, o muy contaditos así de diésel y de gasolina, pero todo, todo era eléctrico, y si el tuyo no cumplía con esos, tenías que estar pagando comisiones diarias, es algo brutal, la neta, mis respetos, este, ¿qué más? ¿Qué más nos falta de Londres? Creo que... Digo, ahí lo que decía ahorita los bloques, creo que también ahorita estaba pensando que es algo que quisiera dejarle a la gente, también como el, a lo mejor es mucha organización, bueno, yo soy una persona muy organizada, para ciertas cosas, para ciertas cosas, para ciertas cosas no, pero para este tipo de cosas sí recomiendo armar eso, o sea, como que armen antes de ir, como los lugares a los que quieren visitar, y busquen en el mapa qué cosas están cerca entre sí, para que armen bloques, entonces, oye, ¿sabes qué? En un día hacemos todo esto que está junto, porque luego, eso también, a ver, eso también se traduce en dinero, güey, porque si de repente no sabes, dices, ah, el Coliseo, por ejemplo, en Roma, ¿no? Ah, pues voy a ir al Coliseo, güey, y el mismo día del Coliseo voy a ir a, no sé, güey, este, ¿qué te gusta? La Fontana de Trevi, por ejemplo, pues dices, oye, ah, perdón, ok, ahí está, por ejemplo, dices, voy a ir al Coliseo en un día, y el otro día voy a ir a la Fontana de Trevi, digo, y el mismo día voy a ir a la Fontana de Trevi, bueno, pues nomás te digo que, para llegar, no sé, y me estoy quedando en Trastevere, Trastevere, son traslados grandes, entonces, oye, pues tienes que hacer un traslado para la Fontana de Trevi, y otro traslado para el Coliseo Romano, y entonces de regreso, pues haces uno entero, o te quedas en medio, entonces ya estás hablando de uno, dos, tres traslados en total, que estás pagando, ¿no? Claro. Pero si en cambio dices, oye, no, pues me estoy dando cuenta, que hay un bloque aquí en la Fontana de Trevi, que está la Fontana de Trevi, y luego caminando está el Panteón, y luego el Foro Romano, y luego está el Foro Romano, o también, por ejemplo, las fuentes están por ahí también, los escalones de España, la Plaza España, etcétera, y pues están las callecitas, entonces, ¿por qué no? Me voy en un bloque en un día, me voy Fontana de Trevi, y camino todas esas lugares que están alrededor, y posteriormente, el siguiente día, me doy cuenta que está el Coliseo, en otro bloque, el Palatino, el Coliseo Palatino, y ponle tú, ¿qué más está por allá? las colinas estas de la Fundación de Roma, la Fundación de Roma, entonces es otro bloque, entonces digo, ah, pues güey, en lugar de pagar, o sea, dos traslados, digo, tres traslados, que luego al día siguiente, porque no fui al Panteón, voy a tener que pagar otro traslado, en donde ya estaba el día de ayer, güey, que eso se traduce en dinero, güey. Sí, otra recomendación muy buena, vuélvanse amigos inseparables de Google Maps, bajen la aplicación, y ahí les va lo que yo hacía, yo descargaba el mapa offline, de la ciudad, dos días antes de llegar a Venecia, yo descargaba, en el Depa, descargaba el mapa offline, entonces, tengas internet o no, tú vas a poder buscar cosas, restaurar, neta, es que Google Maps, les va a hacer la vida, mucho más fácil, la mejor forma, para encontrar restaurantes, la neta, Google Maps, es en la zona, y evitar trampas de turista, y llegar a un restaurante, que esté demasiado caro, porque ahí tú, dos filtros, los más importantes de Google Maps, cuando estés buscando restaurantes, ahí por la zona, obviamente, los reviews, o sea, el número de estrellas, eso para mí es lo más importante, número de calificación total, y número de calificaciones, o sea, cuánta gente lo está, lo está calculando, y dos, ahí ya mismo te pone un aproximado, de cuánto vas a gastar, muy caro, pero ahí te va el truco, ahí te va el truco, entre más calificaciones, menos probabilidad de que sea caro, ¿por qué? Porque es más gente que está yendo, es más gente la que está yendo, más gente la que está yendo, de hecho, si te fijas, en cualquier restaurante lujoso, caro, pues va a tener, no tanta, o sea, no tanta gente va, especialmente turistas, que son los que califican, exactamente, entonces, eso sí es un buen filtro, o sea, fíjate la cantidad, cantidad de reviews que tiene, el restaurante, y la conversión entre, cuántos, o sea, cuántos comentarios tiene, cuántos reviews, y la calificación, o sea, si ves un restaurante que tiene, 7 mil reviews, y con 7 mil reviews, tiene 4.6, carnal, tienes que ir a ese lugar, claro, que eso nos pasó en, en Venecia, que hubo que tenía 7 mil comentarios, y que te digo, no estaba caro, güey, ¿te acuerdas ese día del, ¿cómo se llamaba? en un bracer, en un bracer, no, una rosticería, la rosticería, y sabes también otra, una de las decisiones más importantes, que hace tomar en un viaje como estos, desde luego, es el internet, sí, a mí lo que me funcionó muy bien, es, yo llegué a Londres, inmediatamente ahí bajando, en el, en el aeropuerto, están una cantidad, hay muchísimos, muchas opciones, muchísimos, es kioscos, de internet, yo compré uno ilimitado, en, en el Reino Unido, así, así decía, unlimited in the UK, y en Europa, 20 gigas, yo dije, suficiente, suficiente, el que no era, el que no era, y, y me costó 35 libras, era un chip, los que no eran ilimitados, te salían 25, 20, decías, bueno hombre, pues por 15 libras más, voy a tener ilimitado, y voy a tener 20 gigas en Europa, y les digo, desde el día 1, y 15 días después, no tuve, absolutamente problemas, entonces, desde luego, que la mejor opción, es compren chip, es lo más barato, que es lo más barato, que va a salir, y no se esperen, o sea, desde que, en la ciudad, en la que lleguen, en Europa, va a tener, va a tener algo, ahí mismo hazlo, pero si tengan mucho cuidado, y sean eficientes, con el uso también del wifi, o sea, en la medida de lo posible, en restaurant, este, en el depa, aprovechen el wifi, y no se, no se amensen, o sea, porque si están caminando, o están viendo historias, caminando así, en el centro de cualquier ciudad, te lo vas a comer, o sea, no importa los gigas, te los vas a hacer garras, en caliente, que otras historias quieres ver, que lo que estás viendo, que lo que estás viendo, inclusive, si tú eres de las personas, que les gusta estar subiendo, muchas stories, oye, graba con la cámara normal, llegas al depa en la noche, y las subes todas con wifi, aguas con eso, porque luego, ahí también les pueden meter, muchos goles, y no puedes estar en Europa, sin internet, y no tienes, si estás en Europa, sin internet, más que nada por seguridad, cualquier cosa, que te pueda llegar a pasar, necesitas llegar a algún lugar, québrón, lo que sea, correcto, también siempre tener cash, eso es algo que yo traía, yo traía mi tarjeta de crédito, y siempre cash, cash, cuando estaba en Inglaterra, libras, cuando estaba en Europa, euros, cuando estabas en República Checa, tener algo de coronas, siempre es importante, en este tipo de viajes, tener algo de cash, por si las buscas, porque siempre te va a pasar, que no pasó la tarjeta, joven, oye, que no tenemos, que no tenemos este terminal, que puro cash, nos pasó de todo, es importante, siempre tengas algo de cash, movilidad interna, principalmente nosotros en Europa, nos movimos en low cost, low cost, a la movilidad interna, ya, ya, sí, sí, Ryanair, EasyJet, de hecho, sobre eso, quiero mencionar algo, porque también es importante, para la toma de decisiones de las personas, hay tres formas de viajar, intra Europa, tren, autobús, avión, o bueno, carro, pero vamos a omitir carro, vamos a omitir carro, tren, autobús, avión, avión, cuando va a ser bueno tomar un avión, cuando va a ser bueno, háztelo así para arriba, ahí, ahí, ahí está, ahí, ok, bueno, entonces vamos por cada una, cuando va a ser bueno irte en avión, cuando no tengas maleta que documentar, sí, eso es, ese es un changer, o sea, ese es un hack, que tienes que saber, porque, porque sí, el avión te puede salir intra Europa sumamente barato, siempre y cuando no documentas, porque la documentada, la maleta, te va a salir igual, que el boleto, en un low cost, o sea, es, es, es increíble la diferencia entre, entre volar solamente con un carry on, o volar documentado en un low cost, volar con un carry on en Europa, te sale baratísimo, a donde quiera que vayas, sí, 50 euros, o sea, 60, 70, max, y también hay que, es importante el día, viajar en domingo, va a salir más caro que viajar en lunes, es importante saberlo, o vejanzado, si me explico, los fines de semana, te va a salir más caro, y también, en, a las, estas ciudades en las que estamos hablando, las principales ciudades en Europa, tienen más de un aeropuerto, tienes más de un aeropuerto, entonces, obviamente, si tú quieres llegar a fuerzas a Heathrow en Londres, te va a salir mil veces más caro que Iberstansted, correcto, evalúa también, estas, estas plataformas de comparación, ahí ya te permite poner, correcto, all airports, todos los aeropuertos, y bueno, nada más si considera, nada más, chécalos antes, no vaya a ser que uno de los aeropuertos, está dos horas de la ciudad, exactamente, y normalmente, todos estos aeropuertos, tienen shuttles, y tienen transporte barato, eh, tanto al centro de la ciudad, como a otros aeropuertos, por si tienes que hacer escala, entonces, avión, esa no, ¿cuáles aerolíneas de bajo costo? Ryanair, EasyJet, Ryanair, y de esas no le fallas, llegas a todos lados, segunda, tren, ¿cuándo desde mi experiencia, es recomendable viajar en tren? en la misma, en el mismo país, en el mismo país, como lo hicimos en Italia, Roma, Roma, Florencia, Florencia, si estás dentro del mismo país, y quieres viajar de una ciudad a otra, van a haber buenos precios, ¿por qué no lo recomendaría, de país a país? porque ya te saldría más caro, incluso más que el avión, ¿no? entonces, yo recomendaría el tren, para, intra, intra país, tercera opción, autobús, es una gran opción, el autobús, y es incluso, de país en país, ¿por qué? porque es baratísimo, lo más barato, que te vas a encontrar, para viajar en Europa, te vas a salir en 20, 30 horas máximo, a viajar de, a ver, yo me fui, de Bélgica, a Londres, en autobús, 20 euros, me costó, ojo, ¿cuáles son los pros y cons del autobús? porque dirías, oye, pues siempre viaja en autobús, pros y cons, pros, baratísimo, es lo más barato, para viajar en Europa, es cómodo, muy cómodo, o sea, no, la verdad, no, no le ponen ni un pero, no, o sea, la maleta, pues ahí la echas, güey, llegas 15 minutos antes de, del, del volar, te ponen una locación, bastante céntrica, no tienes que ir a ningún aeropuerto, de repente, te vas a topar de quedar, cabrón, pues el, el autobús va a salir de, cinco minutos, donde, de mi depa, chingón, más ahí, pros, cons, este, pues bueno, es más la distancia, es más el tiempo, de viaje, o sea, pero más, más que, que, que tren, pues sí, eso, un poco más, y, y digo, también, pero bueno, eso puede jugar a tu favor, porque a lo mejor hay trayectos, por ejemplo, de, no sé, de, de país a otro país, que no es mucho, son tres, cuatro horas, las avientas, pero por ejemplo, yo me aventé nueve horas, güey, pero ahí te va, porque a lo mejor puede ser, una buena, alternativa para mucha gente, porque yo en esa aplicamos un hack, o bueno, fue para ahorrarnos dinero, que dijimos, oye, el autobús salía a las doce de la noche, eran nueve horas, entonces dijimos, pues vamos a tomar ese a las doce de la noche, nos ahorramos un día de hospedaje, de hospedaje, dormimos en el autobús, y pues amanecemos ya en Londres, güey, claro, y eso fue lo que hicimos, y la verdad no salió con menos, o sea, no se sintió pesado, a las doce ya estás muerto, y aparte todo un día hay caminar y la chingada, nos quedamos dormidísimos, y nos levantamos, y ya estábamos en Londres, güey, ese, volviendo ahí el tema, y estás hablando de distancia, nueve horas, güey, o sea, la verdad, esos trayectos no son comunes, claro, en Europa, en autobús, o sea, no sé, por ponerte un ejemplo, de Berlina, de Berlina a Praga, son tres horas, cabrón, ¿sí explico? Sí, nueve horas es mucho, güey, porque estás hablando de Bélgica a Londres, o sea, cruzamos el canal de la mancha, güey, sí, que eso nos lleva a otra pregunta, que normalmente la gente tiene, ¿cuántos días le dedico a cada ciudad? Tres noches, yo creo que, un buen promedio, exactamente, un buen promedio son tres noches, tres días, efectivos, dos, tres días efectivos, tres noches se me hace que igual, y es muchos, en algunos hicimos dos noches, por eso estoy hablando de promedio, ya, ciudades grandes, tres o cuatro noches, tres, sí, o sea, por ejemplo, París estuvimos cuatro noches nosotros, suficiente, o sea, genio, no hubo día que sobró, claro, Roma estuvimos, tres noches, tres noches, pero todo el día, pero el día, por una mitad del día del, sí, estuvimos tres días efectivos, es importante, tres días efectivos, en ciudades grandes, ya ciudades pequeñas, como por ejemplo, Praga, o incluso Florencia, dos días, dos días efectivos, dos días efectivos, exacto, ya, y bueno, no más, recomendación de autobús, Flixbus, no le falles, Flixbus, te lleva a donde quieras, a donde quieras en Europa, Flixbus, son los camiones verdes, altamente recomendados, Flixbus.com, también, lo del contactless, está cañón en Europa, eso ya funciona aquí también, ya me di cuenta, ya también ya empieza a funcionar, en muchos lugares, solamente un lugar no me funcionó, ayer, en un 7-Eleven, pero raro, güey, porque en el OXXO, sí me había jalado, y también, falta un poco, que todos los bancos, tengan su opción, de lo que está hablando, el contactless, es que tú registras, por ejemplo, en el iPhone, en el Apple Wallet, tú registras tu tarjeta, y ya no necesitas, ni siquiera tener tu tarjeta, aquí contigo, ese es el pago, con el celular, pero también el contactless, es con la misma tarjeta, con la misma tarjeta, ya ni siquiera, la necesitas insertar, eso no sé si funcione, a mí lo que me funciona, es el Apple Pay, el Apple Pay, pero allá en Europa, haz de cuenta que yo, yo enseñaba la tarjeta, y me ponían la terminal, nada más para que la tocara, no para que la insertara, eso no sé si funcione, oye, y en uno, ahí, te acuerdas, cuando estábamos en un bar, le hago así, y le digo, no, 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 se tiene que insertar, y me dice, oh, old card, y es algo bien curioso, que me ha pasado, siempre que voy a Europa, siempre hay algo, en lo que vamos, unos dos, tres años atrás, la primera vez que fui, me pasó, que aquí en México, las tarjetas, todavía se firmaban, te acuerdas, te acuerdas, que se imprimía el voucher, y firmabas el voucher, y haz de cuenta, que los europeos, cuando pagaban, era el pin nada más, y yo decía, ay no manches, que práctico, nada más poner el pin, y firmaba, y me decían, mexican, right, y yo, sí, esa me pasó, aquella vez, y ahora, me está pasando esto, que el contactless, y yo, en mi banco, todavía no tienen el contactless, digo, ni el, ni el Apple Pay, entonces, pues tengo que pagar así, digo, en algunos años, ya se va a normalizar, pero bueno, ahora, vayamos ciudad por ciudad, rápido, ya platicamos, de los fundamentos, de cómo lo vivimos, ah bueno, y lo último, antes de pasar a las ciudades, también de ti, es lo de las dos comidas, tratar de que sean dos comidas, eso es excelente, gente, los días de dos comidas, en verdad, creo que, y también, te ahorras una buena lana, y además, aprovechas muy bien el día, ¿en qué consta, los días de dos comidas? Básicamente, te levantas por ahí de las nueve, ¿verdad? una manzana, una manzana, lo que sea, tampoco te quieres llenar mucho, porque probablemente, vas a estar caminando mucho, y luego broncheas, echas la primer comida, por ahí, de las doce, doce, entre doce, doce y una, doce, si aguantas hasta la una, pues genial, pero una buena comida, buena comida, entre doce y una, y luego, obviamente, continúas, y la segunda comida, te la echas por ahí, de las cinco de la tarde, si comiste a la una, pues fácil, o seis, o seis, siete, o ya la cena, ya, y en la noche igual, y te echas cualquier cosilla ahí, también, pero es sumamente efectivo, pues porque te estás ahorrando una buena lana, y dada la dinámica que estás llevando en el día a día, este, creo que, creo que te ayuda, es una excelente recomendación, entonces bueno, vayamos a las ciudades, ya a Londres, llegamos a Ámsterdam, a mí, de todo el viaje, la ciudad más increíble, con la dinámica más increíble, lo que, lo que tienen armado ahí con las, con las, bicicletas, es algo, impresionante, impactante, pero fíjate lo curioso de la historia, ¿no? cómo, es como un efecto mariposa, de que, de que sucesos, particulares, en cierto momento histórico, eh, produjeron cambios, importantísimos a largo plazo, o sea, cómo ese suceso, en, en una época, de lo, lo que pasó con los niños, que ahorita cuento, hizo que, Amsterdam fuera la ciudad que es aquí, y no fue hace mucho tiempo, claro, estás hablando de 1970, a ver, plática la historia, la historia es básicamente, que en 1970, Estados Unidos, estaba exportando, eh, su modelo de ciudades, hechas para, carros, automóviles, carreteras, gigantes, si has ido alguna vez a Estados Unidos, podrás constatar, que, pues son, cómo son las ciudades de Estados Unidos, seis carriles, seis carriles, una calle enorme, de carretera, y salidas, ¿no? Son ciudades hechas, para, carros, ¿verdad? O sea, creo que sería, imposible moverte en bici, prácticamente, o caminando, o caminando, imposible, ¿verdad? Entonces, estaban exportando este modelo, y Ámsterdam, inicialmente, lo iba a adoptar, y conforme lo estaba adoptando, y empezó a, a ir construyendo, carreteras y calles, ¿verdad? para carros, empezó a haber una serie de accidentes, en donde murieron, en total, alrededor de 200 niños atropellados, no manches, 200 niños atropellados, entonces, ¿qué pasó? Que los papás, y las mamás de estos niños, pues, evidentemente, empezaron a protestar, imagínate, en esa época de la historia, en donde al ver, el automóvil no es algo, eh, común todavía, no estás acostumbrado a ello, y de repente, conforme lo han querido adoptar, ha habido todo esto, pues, ¿qué pasa en tu mente? Oye, esto es el diablo, güey, claro, no podemos permitir, que los automóviles, lleguen a nuestra ciudad, porque van a morir, muchas personas, ¿no? Eso es, eso es lo que pasaría, dentro de tu mente. Especialmente, dada la logística, que ellos tenían, su estilo de vida. Exactamente, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se les empieza a unir mucha gente, se les empieza a unir mucha gente, y prácticamente, la ciudad de Amsterdam protesta, para, que no entren los automóviles, a su ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Porque es súper importante este suceso, porque, ya no tienes, que es lo que está tratando de hacer muchas ciudades, hoy en día, lo que hace la ciudad es hoy en día, estás tratando de adaptar, el ciclismo, a una ciudad construida para automóviles. ¿Qué fue lo que pasó con Amsterdam? No, 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 nunca se construyó ninguna ciudad para carros, sino que desde un inicio, la ciudad se construyó para bicicletas. Entonces, no necesitas adaptar nada, entonces, es casi, casi imposible replicar ese modelo, creo que nomás ciudades como Copenhague, ya, en el mundo tienen ese modelo, ¿y qué pasa? que es imposible replicarlo, ¿por qué? Porque necesitarías tumbar toda una ciudad, destruir por completo una ciudad, y volverla a construir hecha para bicicletas. Y es impresionante, porque efectivamente te das cuenta, cuando andas por ahí, y dices, claro que esta ciudad está, se siente que está hecha para ti. No hay ni dónde meter los carros. Es más, lo que nos decía nuestro buen amigo, le mandamos saludos a Jason Silva, en Amsterdam, los carros son extraños, güey. Son extraños, son los invitados. Son los invitados a las ciudades, así como cuando, por ejemplo, aquí en Monterrey, tú andas en carro, y ves a una persona en bici, y tú dices, lo sientes como un alien, malamente, porque no debería de ser así, lo sientes como un alien. Bueno, en Amsterdam, los automóviles son los aliens, son los extraños. Y luego nos pasó, hay una cultura del ciclismo impresionante allá, nos tocó un accidente. De respeto al ciclista. Impresionante allá, por lo mismo, yo creo que guardan, dentro de su, como de la mente colectiva, de la psique colectiva, guardan este suceso, que los ha constituido como ciudadanos, de los niños, y siento que cualquier accidente, o cualquier cosa que suceda, siempre se defiende al ciclista. Ya te va lo que nos pasó, tú estuviste ahí, pero se lo contamos a la gente, para que dimensione esto. Íbamos recién rentadas las bicis, una persona que venía con nosotros, pues llevaba mucho tiempo, sin andar en bici. Entonces, digamos que, pues la verdad, tuvo un poquito más de culpa esta persona, porque, pues como que se estaba tambaleando, y de repente iba un carro, digo, no pasó a mayores, no fue un gran accidente, porque, pues te digo, como los automóviles son extraños aquí, pues obviamente andan bien cuidadosos de andar. Iba muy lento, y en eso, pues hace cuenta que esta persona que venía con nosotros, se tambalea, y pues se termina estrellando con el automóvil. La verdad, el automóvil no tuvo nada de culpa, pero fíjense lo que pasó, la gente que estaba alrededor, se dio cuenta del suceso, y entre que si son peras o son manzanas, detienen al automóvil, empiezan a discutir contra el conductor del automóvil, y la empiezan a hablar a la policía. A la policía. Toda la gente que estaba alrededor, empieza a ayudar a la persona que venía con nosotros, les da agua, estás bien, todo bien, no te angusties, no te preocupes, vamos a hacer que pague esta persona. Tomaron las placas, güey, para no hacerles el cuento largo, esta persona del automóvil terminó huyendo, huyendo de la escena, y nosotros éramos los que estábamos preocupados, de que veníamos, porque el error en teoría había sido del ciclista. Y aparte, pues vienes, güey, de una cultura diferente, entonces dices, híjole, nos va a llevar la fregada, porque como, pues sí, pues dices, oye, pues chihuahua, hombre, nosotros, esta persona fue la que se estrelló, quién sabe si algún daño del automóvil, nos van a hacer pagar, ¿sabes? Eso era lo que estaba pasando por nuestra mente, y de repente, otra cultura completamente diferente, no, 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 independientemente de quién tuvo la culpa, el auto contra la bici va a ganar siempre la bici. Siempre la bicicleta. Siempre. Siempre la bici. Y yo creo que influye, te digo, esta carga histórica que tiene. Claro, claro. Como que este rencor, le tienen un rencor al auto, no sé. Sí, o sea, seguramente lo llevan cargando por lo que representan, Entonces, pues digo, a ese nivel, y digo, lo que decíamos hace un momento, se siente que la ciudad está hecha para la bici. La idiosincrasia del país, de los Países Bajos, yo quedé impactado, o sea, como que esta cultura de la bicicleta, de también, muy relajados en muchos aspectos, muy, no sé, la verdad es que para mí fue de las, de todas las que visitamos, y visitamos ciudades muy, muy increíbles, Amsterdam para mí fue la que más me, me impactó. A mí también, en calidad de vida. En calidad de vida fuimos, terminamos yendo a un parque, bueno, rentamos unas bicis, gente, si van a ir a Amsterdam, y no rentar una bici, no fuiste. Si no vas a andar en bici. Vive la ciudad a través de la bici, vela, respírala, ve a la gente, trata de mezclarte un poco con la dinámica local de las bicis. Nosotros nos fuimos desde el centro hasta el parque. Y toda la bici, digo, toda la ciudad es recorrible en bici. Exactamente. Y llegas a, o sea, en 15 minutos estás en un extremo. Exactamente. En bici. Y aparte los trayectos son hermosos. Hermosos. Y ahí en Amsterdam a mí me tocó ver un modelo de negocio bien interesante que lo, que lo platicamos. Digo, sé que ya hay otros modelos así, especialmente lo he visto en sushi, ¿no? En donde está el self-service, el, el autoservicio, ¿no? sí, sí. Esta era la tienda, este era un McDonald's holandés, ¿no? No era McDonald's, era una especie de copia, pero vendían, vendían alimentos muy similares, hamburguesas, este, croquetas, estas croquetas europeas. Y había un modelo bien interesante porque había toda una pared. Si viste mis redes sociales, seguramente te acuerdas. Mis stories. Había una pared en, lleno de cajitas, 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 en donde había un cocinero detrás y el cocinero iba llenando, en las cajitas, pues en una cajita ponía una hamburguesa, en otra cajita ponía unos nuggets, en otra cajita ponía un postre, en otra cajita, así, todas las cajitas tenían algo, entonces tú ibas pasando por la calle y veías que tenía cada cajita. Y a mero arriba de la cajita venía el precio. Tres euros, cinco euros, ocho euros, ¿no? Y todo lo que venía en esa fila de cajitas valía lo mismo. Entonces con el contactless había dispositivos contactless, entonces tú nada más literal ibas caminando y se te antojaba una hamburguesa, tú llegabas con el celular o con la tarjeta, clic, le picabas, abrías la cajita, sacabas tu hamburguesa y te seguías. Un self-service bien cañón, digo, yo lo he visto en sushi, vea, en estos lugares en donde te sientas y va pasando el sushi y lo agarras. También me empecé a escribir gente que hay otros lugares así también donde ya están listas las cosas, tú nada más las agarras y te las comes. Pero se me hizo bien interesante, la neta a mí no me había tocado ver a un estilo así especialmente aplicado al fast food de hamburguesas. Y la verdad es que estaba bastante rico. A mí me gustó mucho y barato, ¿no? Y algo que me parece que también influye en esta permisividad de Amsterdam, porque es verdad, también nos comentaba Jason, que es un amigo de nosotros que vive allá, que es verdad como Amsterdam es la ciudad en donde no hay como esto no puedes hacer. No hay tanta prohibición. No hay tanta prohibición y ni siquiera pues digo, tú estás en Amsterdam, no hay semáforo, no hay alto, ¿sí me explico? No vi tantos policías tampoco. Tampoco, o sea, como que no es, o por ejemplo de que oye, pues voy en mi bici y me meto al metro, te metes al metro, o sea, no es como que no, no puedes subir. O sea, como que no hay, no hay, no hay, por lo menos yo no vi como tienes que hacer esto, no hagas esto. Muy diferente a Londres, a Londres sí me tocó ver, no, no, por aquí no, no, cuidado, no hagas esto, cuidado, no hagas lo otro. Y claro, y la cantidad de cámaras de videograbación en Londres, por si no sabían, Londres es la ciudad más videograbada del mundo, y es que en cada esquina que quedabas, veías cuatro o cinco cámaras en la pared. Claro. Todo el tiempo sentías que te estaba viendo, y todo el tiempo sentías que alguien estaba listo para decirte que no puedes hacer esto. En Amsterdam era todo lo contrario. Exacto, exactamente. Y me parece que podría yo definir Amsterdam como la ciudad en donde el caos, es de más, o sea, el caos convive armónicamente, o sea, el caos está en orden. Jason Pollock. El caos está en orden, wey. Tienes chingos de bicis por todos lados, de repente un carrito, de repente un canal barco, o sea, tienes mucho caos, pero está en orden. Claro. Hay un orden. oye, puedes comprar marihuana y consumirla en el parque, y puedes comprar hongos, y me explico. Y yo creo que esta permisividad o libertad también tiene que ver con la cultura bastante pragmática del holandés. Es sumamente práctico. Y lo podemos ver desde los nombres. El nombre de la misma ciudad, Amsterdam, que es dos palabras, Amsterdam, que es el río. ¿Amstel es río? Río, de hecho, para los que les gusta la cheve, la cerveza Amstel, así es el nombre, es río. Y dam, dique. Un río con un dique. Amsterdam. Porque es lo que hay ahí. Porque es lo que hay ahí. Un río. Shiphole. Aeropuerto. El aeropuerto de Amsterdam. ¿Cómo se llama el aeropuerto de Amsterdam? Aeropuerto. No, y Shiphole es un ship hole, un hoyo lleno de barcos. Eso es lo que, y el aeropuerto está al lado de una, como de una laguna, es porque ahí hay muchos barcos. Exacto. Shiphole. O sea, son sumamente, es bastante pragmático. Demasiados pragmáticos. La iglesia que está en el sur de la ciudad, ¿cómo se llama? Iglesia del Sur. O sea, y eso refleja un pragmatismo. Un pragmatismo. Como que, oye, a ver, lo que funciona, güey. ¿Quieres vivir en un bote? Vive en el bote. Ahí está el bote. Hay gente que vive en los botes. Sí. ¿Verdad? Y, oye, ¿quieres consumir marihuana? Y así, comprar y libros. Pues bueno, pues dale, güey. O sea, lo que funciona. Y, pero eso, eso finalmente, ¿qué hace? Como es el pragmático, el holandés, pues que, pues que no sea un problema para ellos. Porque también en ese pragmatismo es como que, pues no vas a tener un problema de consumo local, güey. Claro. ¿Por qué? Porque una persona bastante pragmática, pues es como que, güey, ¿para qué? ¿Sí explico? Sí, sí, no hay razón por la cual yo tendría que estar fumando marihuana hasta quedar completamente inútil. Claro. ¿Para qué? Sí explico, no es pragmático, ¿sabes? Entonces, por eso creo yo que esa permisividad funciona por la cultura pragmática que lo permite, ¿verdad? Y es increíble eso. O sea, eso definitivamente te das cuenta como, sí, o sea, en ningún lugar tienes un, no pases por aquí, no puedes subir la bicicleta, no, no hay, no sientes el poder de la autoridad muy encima de ti. Y eso es un, desde luego que es algo que, nosotros que estuvimos en las bicicletas, estuvimos por los parques, es algo que logras sentir muy cañón. Pero bueno, luego de Ámsterdam nos fuimos a Praga, una ciudad favorita. Desde luego, mucho más chica, y escuchen bien, muy, pero muy barata. De hecho, el peso mexicano, vale más. 80 centavos de peso mexicano. Es una corona. Es una corona, ¿no? Y, y los precios, los precios son muy similares, pero en coronas, entonces te sale un 20% más barato todo. Exactamente. Y una ciudad preciosa. Te cuento de hadas. Una ciudad. De las ciudades más conservadas de Europa. Más conservadas. Y, y la historia de por qué es también bien interesante. Y tiene que ver con la, digo, desde la Segunda Guerra Mundial y, y, y el, el walking tour de Praga, increíble. Por favor, tómenlo. Pero sí, una de las historias para la gente, quizás que a lo mejor está curiosa, les vamos a dar un spoiler, pero una, tiene que ver con Hitler, ¿verdad? Que Hitler quería que Praga fuera su lugar de retiro. Entonces, le había gustado bastante que decía, me la dejan así, tal cual, porque yo me quiero, este, retirar aquí. Y por otro lado, también la historia de los generales. Del final. Exacto. Esa historia también está bien interesante. Que al final de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, si mal no me equivoco, Praga fue de las, ya cuando Berlín se había rendido, la batalla de Berlín había terminado, todavía había batallas en, en, en Praga. Fue en los últimos lugares que liberaron. Y se estaban acercando por el este, el, el, el ejército comunista, ¿no? Ojo. El ejército de la Unión Soviética, y por el oeste, los americanos. Los americanos. Entonces, y, y estaban ya los nazis atrapados. Ya estaban atrapados. Y los nazis le dicen al pueblo de Praga, les dicen, oigan, resulta que tengo bombas alrededor de toda la ciudad. Así que, ellos no querían terminar en un gulag, ¿no? Que es este, estos campos, campos de concentración soviéticos, con frío, se lo imaginan así. Decían, igual y los, acá los americanos nos van a tener un poco más de piedad. Y decían, o me dejas escapar por el oeste, para que me agarren los americanos. Para que me agarren los gringos, o, si no me dejas, exploto prácticamente la ciudad. Y los, los checos, ¿verdad? Dijeron, bueno, este, está bien, te lo dejamos, no pasa nada. Este, nada más, no nos destruyas aquí el changarro. Pues, los dejan escapar por el, por el oeste, los atrapan los americanos, pero al final de cuentas, en la división, ¿verdad? Desde el muro de Berlín, y cómo se divide el este con el oeste, en los acuerdos entre Estados Unidos, y los aliados, este, con, con la Unión Soviética, eh, República Checa, que en ese entonces no era República Checa, eh, quedó de lado comunista. Entonces, se cuenta que nada más los americanos los recibieron a los nazis, y les dijeron, bueno, una disculpita, pero ustedes les, les pasan a, pasan a ser de los soviéticos. Entonces, prácticamente la ciudad quedó, eh, quedó limpia, quedó limpia, ¿no? Intacta, y estos güeyes, no, los nazis no cumplieron, su, su cometido de escapar de los soviéticos, y probablemente muchos de ellos terminaron en Gulags. Sí, totalmente, pero sí, qué curioso. Desde luego una ciudad preciosa, barata, eh, eso sí, hasta aquí no les habíamos dicho algo, pero la comida, en Londres, los fish and chips, sorry, de la chingada, o sea, la neta, digo, en sí, en general la comida, güey, la verdad. Lo único que sí se salva un poquito, bueno, la comida italiana, sí, sí es rica, pero, a ver, la comida de Ámsterdam, batallamos, de Holanda batallamos mucho para conseguir algo típico, y la neta, no valía que eso. Las croquetas raras, este, en Londres, el fish and chips, compa, el fish and chips es, es pescado frito, pescado panizado, y papas fritas. Empanizado, ajá, entonces, nada que ver, en Praga, también un poquito mejor, salchichas y puerco. En Praga sí pudimos conseguir cosas más locales, más fácil, y si está, o sea, ahí nada más es elegir bien el restaurante. Sí, pero otra vez, no, pero nada comparado con, nada que ver con México. Lo que estaba padre en, en República Checa, fue, en Praga, fue la del tema de la cerveza, o sea, es el país con más consumo de cerveza per cápita. Yo no sé qué tan cierto sea la, la, la estadística que nos menciona, no sé si está mentiendo, pero decía que dos litros, alrededor de dos litros por persona al día, güey, es un chingo. O sea, ni agua, cabrón. Sí, se me hace mucho. A menos, a menos, a menos, a menos, que simplemente sea, por ejemplo, que el fin de semana se pasen de lanza, que si lo promedias entre semana, te da dos litros a la semana, tal vez. Pero algo así decía, güey. Pero algo bien interesante, ahí, que no me había tocado ver a mí en, en ninguna otra parte del mundo, es que, en Praga, hay ciertas, eh, eh, cerveceras, que hacen cerveza sin filtrar, y sin pasteurizar, lo cual le da una vida útil muy pequeña. Muy pequeña. Pero como se consume, pero les da para hacerlo. Exacto. Tal es el consumo que dicen, güey, vale madre este, esta, no sé, esta, todos estos litros se van a acabar este fin de semana, entonces no pasa nada, y la neta, deliciosa, deliciosa. Los Imperdibles, el Puente Carlovi, el Centro, el Consulat, o cómo se llama, no, el Parlamento, el Parlamento, ese es el mejor lugar para comer comida. Bueno, el reloj astronómico, desde luego el Free Walking Tour, el Castillo, el Castillo, que es el castillo más grande del mundo. El, el restaurante este medieval, que llevaba abierto desde el año 1300, más o menos, y te, te hace vivir la experiencia medieval, incluso los meseros, eh, fingen estar en la época medieval, está padre también. Estás así en un, en un restaurante medieval, no hay luces, el nombre es raro, güey, este, déjame ver si lo puedo, sí, está bajando, bajando el castillo, por si, por si lo quieren ver, pero bueno, eso, eso fue Praga, de ahí volamos a Roma, Roma, la ciudad del museo, el, el, una ciudad museo impactante, nos tocó un calor brutal, pero es la, la ciudad museo, a donde sea que veas, estás viendo una obra impactante, eh, desde luego la, la comida italiana muy rica, la pasta, es, es, la pasta romana es pesada, este, nada más para que lo, lo consigan en la pizza, comimos pizza hasta, sí, eso también digo, yo en lo personal, sí, un punto, sí, donde ya, y más que nada, porque, a ver, pues si, en nuestro caso, estuvimos en Italia mucho tiempo, o sea, porque fue Roma, Florencia, casi una semana completa en Italia, y la verdad, la verdad es que, pues básicamente, todos los restaurantes vendían lo mismo, o sea, espagueti, pizza, digo, por lo menos los restaurantes así de, pizza, y ensalada, todos los restaurantes a paso de turista, vendían prácticamente lo mismo, digo, sí muy rico, obviamente ya después, pero ya te harta, bueno, te cantó, eh, los imperdibles de Roma, este, los walking tours, hay dos, o sea, en la gran mayoría de las ciudades que les comenté, normalmente hay un free walking tour, ¿no? que es el general, en Roma en específico, hay dos free walking tours dentro de la misma agencia, uno que te lleva, a, bueno, hay varios incluso, pero los que yo te recomiendo que tomes, que con eso, la neta, le das una buena repasada a todo Roma, es el free walking tour del centro de la ciudad, que te va a llevar a conocer lo que te dije, el bloque de la Fontana de Trevi, la, la Plaza Novela, eh, el Panteón, toda esa partecita del centro de la ciudad de Roma, y el otro, eh, walking tour, es el de Asian Rome, el de la Roma Antigua, que te lleva al Coliseo, te lleva al Foro Romano, te lleva a toda esa parte, ¿no? Entonces, por eso les digo que son bloques diferentes, pero son, pues, historias igualmente interesantes, que, insisto, con esos dos bloques que te avientes, le das una buena repasada a Roma, entonces, yo te recomendaría en Roma tomar esos dos tours. Sí, eh, desde luego, lo, lo típico, la Fontana de Trevi, el, el Panteón, que todo eso va con los tours, eso es lo que voy a hacer. Está con los tours. No te tienes que molestar tú en ir. Pero yo, yo también sí le consideraría un día entero al Vaticano. correcto, la, la Basílica de San Pedro es impresionante. La Basílica de San Pedro, para mí es de, fue la, de la estructura más impactante que vi en todo el viaje, es, es, la cúpula, es algo fuera de serie, los museos también del Vaticano, cuando fuimos a la Capilla Sixtina, que por cierto, la Capilla Sixtina, no nos vayan a, a lo mejor muchos se van a sentir, se van a enojar, nos van a tachar de, no apreciadores del arte, lo que tú quieras, pero, no digo que no esté chida, está muy cabrona la, la pintura, pero definitivamente no creo que el proceso valga, lo que es, en el sentido de que me parece, que hay muchas otras obras, igualmente impactantes, por lo menos para mí, que no requerían de tanto proceso. Una cantidad de gente, metida, toda así, y estás hablando que para llegar a la Capilla Sixtina, tienes que pasar por todos los museos del Vaticano, estás hablando de hora y media. Sin problema, y nosotros ni siquiera, bueno, por lo menos yo, porque nos separamos ahí, yo no me paré a ver absolutamente nada, de los museos del Vaticano, porque teníamos prensa por un asunto que surgió, y aún así, sin pararme, a ver nada, o sea, dirigiéndome directamente a la Capilla Sixtina, para después salirme fácil, fue una hora, una hora de caminata rápida, y déjame adivinar, en todo ese trayecto, había gente por todos lados, tenías que esquivar, si la Capilla Sixtina, sí está muy bonito, pero el proceso, el proceso para llegar a verla, es demasiado para lo que es, es demasiado para lo que es, y no es para minimizarlo, sino para, el costo-beneficio, el costo-beneficio, exactamente, hay muchas, a ver, el Panteón, por ejemplo, el Panteón es una, una genialidad impresionante, que para mí, incluso, me impacta aún más, con todo respeto, a lo mejor me van a tachar, que no sé de arte, tal vez, pero a mí, por el contexto, por lo que significó, por la época, por toda la conservación, etc., a mí se me hace mucho más impactante, el Panteón, que, la Capilla Sistina, y el proceso es completamente diferente, de hecho, no hicimos nada de fila, el Panteón es gratis, de entrada, el Panteón, de entrada al Panteón es gratis, y no haces nada de fila, güey, eso es a lo que me refiero, con el proceso, es más, la iglesia, esta es la de San Ignacio de Loyola, que el pintor hizo estos, 3D y la fregada, estas trampas, güey, para reflejar como si hubieran, también, o sea, me hace igual de impactante, que la de la Capilla Sistina, y no es gratis, y no hay proceso, si me explico, o sea, es eso de lo que trato de decir, no digo que no sea una gran obra, es una gran obra, definitivamente, yo no me considero un experto en el arte, y seguramente la gente que sí dice, güey, está cabrón esa obra, sí, no lo dudo, claro, pero el proceso es, demasiado, demasiado, demasiado proceso, güey, demasiado, que ese tiempo lo puedas invertir, en conocer obras, igualmente impactantes, claro, también otros consejos prácticos, nosotros nos quedamos en Trastevere, Trastevere, para comer, tomar, caminar, es una gran zona, es como una zona, está de lo, tras Trastevere, tras el río Trastevere, que es la parte izquierda de la ciudad, es donde están todos los barecitos, todos los restaurantes, la red está muy padre, muy bohemio, y muy buen lugar para quedarse, desde luego. de hecho, tienes, o sea, por ejemplo, la Fontana de Trevi, el Panteón, y eso está como unos 15 minutos caminando, y mucho ojo también aquí, porque en Roma también nos dimos cuenta, que nos salía más barato, el taxi que el Uber, el taxi es muy barato en Roma, en Roma, porque es, es con, obviamente, sí, no más eso, taxímetro, que se aseguren, para que no se los hagan mensos, que funciona con taxímetro, y sí, no mames, insisto, si vas con más gente, si vas con más de una persona, si son tres, o incluso dos, sí, es muy barato. Sí, porque el Uber, el Uber estaba en Roma, caricisísimo, porque creo que no más era Uber Black, eran puros Uber Blacks, y sí, muy bien, pues eso fue Roma, y después de Roma, nos fuimos en tren, nos fuimos en tren, a Florencia, la ciudad de los Medici, y del Renacimiento, es una ciudad muy pequeña, pero, yo estoy impactado con la cantidad, de personalidades que salieron ahí, impresionante, Da Vinci, Miguel Ángel, Maquiavelo, Maquiavelo, Dante, Américo Vespucio, Dante, Dante Alighieri, Américo Vespucio, Los Medici, Los Medici en sí, de ahí salieron dos papas, dos papas, y seguramente nos están faltando bastantes, y el mismo Renacimiento salió ahí, el mismo Renacimiento, Galileo, 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 correcto, era el matemático, de la familia Medici, pero es impresionante, como una ciudad, que pues digo, no es la gran capital, y no es una ciudad muy grande, por eso, es impresionante eso, ah, también Brunelleschi, Brunelleschi, de la cúpula, del padre del Renacimiento, uno de los padres del Renacimiento, está cañón, como en una sola ciudad, tienes a tanta gente, tanta gente, virtuosa, virtuosa, en diferentes áreas, en diferentes áreas, porque también, oye, uno de los pioneros de la contabilidad, y las finanzas, el Banco Medici, le prestaban dinero, a gente de toda Europa, reyes de Europa, y ellos fueron uno de los principales, precursores, para impulsar el Renacimiento, porque ellos eran los que le pagaban a Miguel Ángel, y ellos eran los que le pagaban a Da Vinci, ellos le pagaron a mucho a esta gente, porque eran amantes del arte, además de estar forrados en lana, amantes del arte, y tan importantes a nivel Europa, que ellos, además de sobornar a un papa, pusieron dos papas, exacto, pusieron a dos papas, así, tal, tal era su poder, entonces, Florencia, gente, esto sí, no somos ni expertos, ni podría decir, que yo me considero amante del arte, pero si tú eres amante del arte, tienes que ir una vez en tu vida, a Florencia, otro también de los imperdibles, sin duda, el David, no sé, impresionante, pero sabiendo la historia, sabiendo la historia de David, ponemos rápidamente aquí el David, pues bueno, inicialmente, aquí está, ahí lo tenemos, el David, pues viene de la historia de David y Goliat, de la Biblia, que si recordarán, pues se trata de un chavito de 15 años, que se va a pelear contra un gigante, Goliat, y para pelear con él, se lleva unas piedras, que simbolizaban cada una una virtud distinta, que eran las que iba a necesitar, para poder vencer a Goliat, que la termina venciendo, lanzándole una piedra, que de hecho, ahí sale con esta arma, y con la piedra en las manos, y por qué Miguel Ángel, quiso hacer el David, porque para él, el David, simbolizaba dos cosas, por un lado, a nivel macro, el David le recordaba a Florencia, un lugar pequeño, como David, que iba a ser, o tenía el potencial de ser invadido, por grandes imperios, ser atacada, porque así fue, a lo largo de la historia, y que aún así siempre, salió adelante, entonces, como que a Miguel Ángel, David siempre le representó Florencia, y por otro lado, también, le recordaba el David, a sus conciudadanos, a los florentinos, se dice así, ¿no? florentinos, que estas virtudes que David había agarrado, simbólicamente por las rocas, eran virtudes que caracterizaban al pueblo de Florencia, la gente, a sus conciudadanos, que algunas de las virtudes, verdad, era la resiliencia, la confianza, la confianza, la fe, el coraje, etcétera, que eran características que él veía en sus conciudadanos, entonces, el David terminó siendo un tributo a Florencia, a Florencia, el David simboliza a Florencia, que interesante esa transmutación de significados, porque el significante es el mismo, es el David, que en una historia de la Biblia, simboliza esas virtudes, y a lo mejor enfrentar la adversidad, etcétera, y cómo se transmuta ese significado, utilizando el mismo significado, digo, el mismo significante ahora, el David es, no nada más eso, ahora también es Florencia, es Florencia, está cañón, y básicamente es eso, y la neta, viéndolo ya, y el detalle, la mano parecía real, o sea, por un momento yo sí creí que el David era una persona real, pintada de blanco, que en cualquier momento se iba a mover, ¿sabes? De hecho, cuando vayan a ver el David, antes de entrar a la sala donde está el David, en un pasillo antes, van a ver otras obras de Miguel Ángel, van a ver otras esculturas en mármol, claramente van a ver, perdón por la expresión, pero están bien pedorras, las otras cinco, a lo mejor es porque ya taburguesaste, y valía, no, es que obviamente taburguesas viendo al David, pero es, yo opino lo mismo, o sea, después de ver a David veía a las otras, y se están bien pinches, es interesante, también cómo fue él desarrollando su técnica, ¿verdad? O sea, a veces el David, es que no puedo creer el detalle de la vena, de su mano, el muslo, este, el brazo, el muslo, el bíceps, o sea, está todo perfecto, perfecto, la neta es que, está increíble, y obviamente ya con todo este contexto, ver el David, también es impactante, y de Florencia, nos fuimos al último destino, a Venecia, el, impactante, Venecia, es una ciudad muy distinta, a lo que la gente está acostumbrada, el transporte, público, pues son, lanchas, ¿no? Son, son barcos, este, si es una ciudad un poco más cara, o sea, desde ese transporte, eh, eran siete, siete euros, el transporte de, y el problema es que no hay tanta opción, es el problema. es, lo más tienes es opción o taxi, pero el taxi te sale como un cincuenta, pero no es taxi en carro, es taxi, es un bote, te sale cincuenta euros el traslado, hazme el favor, o sea, ese tipo de traslados, sí son muy, muy caros, ¿no? Y Florencia, digo, y Venecia desde luego muy bonito, los canales también preciosos, este, nos tocó igual también, mucho, pero mucho calor, eh, pero es una ciudad también bien, pero bien diferente, o sea, es, es impactante, ahí la plaza de San Marcos, eh, no, eh, cómo se ve también un poco de la historia, que la gente prácticamente huyó a, a esa, a esa pequeña isla, esa laguna, construyó la ciudad sobre la laguna, porque, para, para protegerse, protegerse, la laguna servía como una barrera natural, una barrera natural, pues la gente normalmente en esa época, los imperios y los ejércitos eran más que nada diestrados en, en a caballo, claro, pero pues, cómo le haces para cruzar por ahí, y llegó a ser uno de los centros comerciales más importantes del mundo, porque la ruta de la seda terminaba en Venecia, tanto así que de Venecia, ¿cómo se llama el aeropuerto? Marco Polo. Marco Polo, Marco Polo, fue de Venecia, y todos los viajes que hizo, él descubrió China para los europeos, este, y todas las mercancías llegaban a Venecia, Venecia llegó a representar un poder impactante, un grande poder, un gran poder. Solamente fue invadida una vez por Napoleón, y ya, Napoleón, nunca había sido invadida hasta que no iba a Napoleón. Un gran destino para los honeymooners, sin duda. Romántico. Gran destino romántico, la góndola es, es, es cara, o sea, nada más para que lo consiguieren, son, ¿qué? 25 minutos de show. 25 minutos por... 80 euros. 80 euros. 80 euros. 80 euros en, en, en la tarde, y 100 euros. Y le suben otros 20 después de las 7. Sí. O sea, estás hablando de, de, de 1,600 pesos, pues una, una vueltecita ahí de 25 minutos en lancha, es nada más para la foto, literal. Pero bueno, pues es uno de los atractivos, ¿no? Y de ahí, se acabó nuestro viaje. Gasto total. Gasto total. Es que yo fui un mes, güey. Tú te fuiste un mes, pero bueno, yo más o menos hice, hice ahí los números. Yo me gasté en todo lo que les estoy platicando ahorita. Voy a recapitular rápido. No voy a considerar, voy a dejar fuera el vuelo transatlántico, y ahorita lo siguiente lo sumamos, al final. Pero estoy considerando los Airbnbs divididos entre 4. Las comidas mid-tier, que en todas salían entre 15 y 20 libras o euros. El platillo. Obviamente salía más, porque las bebidas estaban por ahí de 6 euros. Todas, casi, casi. 120 pesos la bebida está cara, ¿no? Los traslados, ya sea en Uber, ya sea en metro, o ya sea en taxi. Los vuelos internos de Londres, Amsterdam, Praga, Praga-Roma, y los trenes de ahí, los boletos para los museos que sí tenían, y obviamente los gastitos ahí que van saliendo. ¿No? Todo eso, entre 50 y 60 mil pesos. 15 días. Sí. 15 días, 50, 60 mil pesos. Si le sumas el transatlántico, pues la pregunta aquí es, ¿cuánto quieres que te cueste el transatlántico? O sea, si lo compras con algo de tiempo, ya dijimos entre 20 y 30. Si lo quieres comprar en caliente, pues sí te va a salir entre 30 y 50. Pero si lo compras, vamos a suponer que lo compras con tiempo, y te sale unos, vamos a cerrarlo en 20, pues te está terminando saliendo el changarrito, ponle tus 60 más 20, 80 mil pesos. Sí, digo, hay que entender una cosa, es que sí te puede salir más barato, definitivamente, pero pues ya estarías hablando de ir un poquito a pelo, es decir, hostales, es decir, comidas de 5 euros. Exacto. Esto es un presupuesto para un viaje cómodo. Cómodo. ¿En qué cosas le bajaríamos? Y le bajaríamos igual en las comidas. Sí le pudimos ver bajado bastante en comidas. Pero pues comerías en puro fast food. Puro fast food, que va a absi. Que va a absi la chingada. Ajá. Y puro agua, puro agua en todos lados. Y en lugar de bien vistos hostales, ¿no? Hostales. Ahí le podrías, con eso le bajas. O sea, si dejamos, si dejamos que teníamos el promedio en 55, yo creo que el promedio sí lo podríamos bajar hasta, con todos esos cambiecitos, sí lo podríamos viajar, sí lo podríamos bajar. Y bueno, y además también teníamos la premisa de no perdernos ninguna atracción en ninguna ciudad. Si estabas en Precio, teníamos que ir a la Vita. Si estábamos en Roma, teníamos que ir a la Capilla Sixtina. Y todo eso también nos infló un poco el precio. Si se pudo haber bajado, ¿qué te gusta? De 55 el promedio, lo pudimos haber bajado unos 20 mil pesos. O sea, que se bajara a 35. Más el avión. Más el avión. 55. Totalmente. Eso yo creo que son los dos. Pero ya es más, o sea, insisto, es viajar más a pelo. Sí. Si no tienen ningún problema en viajar, yo la verdad he hecho los dos tipos de viajes. Yo he hecho el viaje a pelo, mochila, güey, hostales compartidos y la chinga, la neta. Y son experiencias diferentes. Son experiencias diferentes. Está cediendo, cediendo comodidades. Es todo. Está cediendo comodidades. Pero mira, yo básicamente, yo lo resumiría por cosas. O sea, yo un presupuesto en viajar cómodo, mil 500 pesos la noche en promedio. Considerar mil 500 pesos la noche en promedio, o sea, en Airbnb o tal. Eso fue nosotros, ¿no? Sí. O sea, yo estoy, o sea, son mil 500 pesos. O sea, lo voy a dividir por día para que ya la gente haga, depende cuántos días y ciudades. Mil 500 pesos la noche, mil pesos en comidas, en las dos comidas del día y algún tentempié o algo que surja. O sea, mil pesos de presupuesto para alimentación. Que son 25 euros y 25 euros. Máximo, estoy hablando máximo. Sí, sí, sí. O sea, incluso va a haber días que a lo mejor te va a salir menos, pero mil pesos para, o sea, tu comida y tu cena, y a lo mejor algo que haya salido, un cono, güey, lo que sea, cualquier cosa extra, ¿no? Mil pesos. ¿Qué le está faltando? Pues eso es lo seguro. Este, y viajar intracidad, le pondría en promedio 40 euros. 40 euros. Te puede salir más barato, pero vamos a ponerle... Cero documentación y nada, o sea. 40 euros, entonces digamos 2 mil, bueno, 2 mil 500 para vivir al día. ¿Hace cuánto son? 2 mil 500 pesos para tu hospedaje y tus comidas. Con eso ya te mantienes en cada ciudad, para que lo tengas en mente. Ahora, quiero viajar a otra ciudad. ¿Cuánto necesito contemplar? Intra Europa, 40, o sea, intra país, perdón, de ciudad en ciudad en un mismo país, 40 euros para irte. Oye, de país a país, acuérdate, 30 euros si es camión, súmale 70, 80 euros si es en avión. Si es en avión. Es eso para que lo consideren en su presupuesto. Y si quieren agregar atracciones, como dijimos, unos 20, en promedio unos 20 euros por atracción. Considerar algunas te van a salir más baratas, otras un poquito más caras, pero por eso en promedio 20 euros. Entonces, cuando armes tu plan, ¿verdad? De viajes y el chingado, considera eso. Cada día que estés, agrégale para tus comidas, y de esto, 2 mil 500 pesos. En cada día que estés. Cada cambio de ciudad que quieras hacer, agrégale. Si es dentro de la misma ciudad, 40 euros. Si es de cambio de país, 70 euros si voy a viajar por avión, 30 euros si voy a viajar por autobús. Y ya nada más te quedaría agregar, bueno, pues bueno, las atracciones que son 20 euros cada atracción que consideres. Y ya nada más faltaría agregar los traslados, que podríamos que te guste agregar por día, en traslados de taxis, Ubers, etc. Pues qué güey, unos 20 euros por persona. Pues ponle sí, más o menos. Y promedio, porque no hay días en los que... Sí, sí, pero se me hace bien. Entonces ahí está. Ya con eso armaste tu presupuesto. Ya. Y también, nota importante, gente, necesitas tener todos los sentidos en el viaje. Y necesitas ser muy cuidadoso con todo lo que haces. Porque en Europa un ligero error lo pagas caro. ¿A qué me refiero con un pequeño error? Vamos a contar la historia sin decir, sin decir nombres. Pero por poner un ejemplo. Nosotros ya nos íbamos de Londres, ¿verdad? Viajábamos, íbamos de Londres a Amsterdam. Y resulta que llegamos, íbamos a salir de un aeropuerto alternativo, Stansted. Está a una hora del centro de Londres. Y ya cuando estábamos llegando al aeropuerto, híjole, a alguien se le había olvidado el pasaporte. El problema es que el aeropuerto está a una hora. Otra vez, estábamos a una hora del lugar. Se le había olvidado el pasaporte en el departamento. Entonces, chécate todo lo que es el ligero problema, todo lo que causó. Iba a perder el vuelo. Hay que regresarse a la ciudad. Una hora. Una hora. En Uber. En Uber. Porque necesitas regresar en caliente. Después, de ahí hay que comprar otro vuelo. Y de ahí hay que comprar, hay que volver al aeropuerto. Otra hora en Uber. Otra hora en Uber. En libras. En libras. Un ligero error, un ligero desliz, un ligero olvido. El pasaporte olvidado en el hotel se tradujo en un gasto de entre 15 y 20 mil pesos. Escucharon bien. En un día. No en un día. En horas. En seis horas. Estás hablando que casi, casi la mitad, más de la mitad del, no, casi la mitad del viaje que hemos puesto dos semanas. Casi la mitad del viaje te lo gastaste en un ligero error. Para que tengan mucho cuidado de que todos sus movimientos, digo, ya sé que es imposible prever todo, pero. Por lo menos lo esencial. Tienes que tener 100% la concentración porque un ligero error de traslado te sale carísimo. Por lo menos, insisto, lo esencial, que es lo esencial que siempre debes de traer y saber dónde está y recordar es tu pasaporte. Tu celular. Y tu celular. O sea, esas dos cosas. Mínimo el celular, güey, ok, pudiste, o sea, en este caso igual, y no, hombre, ya déjalo con lo que vas a gastar, comprate otro. Exactamente, o sea, o bueno, te lo pueden mandar la persona del Airbnb, güey, pero el pasaporte es tu pase para permitirte viajar. Viajar, o sea, no lo puedes perder. ese es el detalle, o sea, ese es tu, yo creo que quizá lo más importante que puedas cargar contigo en un viaje como estos, ¿no? Entonces, esencial es siempre saber dónde está, siempre preguntarte por él, siempre cargar con él. Correcto. Y bueno, para cerrar el episodio, nada más rápido vamos a recapitular un poquito de los souvenirs que compramos. Obviamente, tratamos de comprar. Yo soy los que le digo a la gente, no compre souvenirs. Es el gasto más tonto que va a ser. Nadie se va a acordar de los souvenirs, es nada más como que para decirle, ay, me acordé de ti a alguien, pero, o para ti mismo, pero todos terminan olvidando sus souvenirs. Pero si lo vuelves una colección, se vuelve algo interesante. Una colección, o bien también algo con una carga simbólica. Una carga simbólica. O sea, una carga, no nada más, ah, me compré un souvenir de Roma que no tiene ningún significado para ti y demás, pues se te va a olvidar a los tres días de acá rompado. Típico clip de Roma. No, pero compra algo, o sea, si la ciudad significó algo para ti o algo particular de la ciudad, un símbolo, fue algo muy significativo para ti que volverlo, te va a recordar de eso que quieres que te recuerden, pues cómpralo. Eso fue yo también, yo era igual, pero en este viaje sí compré cosas como el Manic in Peace. A ver, platícanos del Manic in Peace rápido para ir platicando todos los... Es mi único souvenir que me compré. Es un niño miando, es una fuente. Manic in Peace se llama el niño que mea. Se dice, se significa el niño que mea y como pueden ver la estatuilla, es un niño que está miando. Ajá. ¿Cuál es la historia? O sea, la carga y ahí les va, les voy a explicar por qué conecté mucho con el niño que mea. La historia es que efectivamente, esto está en Bruselas, es una fuente. tú ves, hay una parte donde está, esta estatua y de aquí sale agua. Agua. ¿Verdad? En lugar de pipí. Y hay muchas historias y leyendas de cuál es la raíz o la historia del niño que mea. Hay historias muy, muy, muy como grandes y ya sabes, endulzadas que por ejemplo que muchos decían que en una guerra o algo así había una bomba y un niño le mió a la bomba y apagó la bomba y salió a un chingo de gente. Obviamente es una historia ya muy endulzada, ¿no? Pero sí te la cuentan así como de que para que la tuvieras ahí. No obstante, la historia que más, pues ya más historiadores coinciden en que es más certera es que la estatua se hizo para conmemorar a los niños que miaban las pieles de los curtidores. que porque la pipí de los niños es como la más concentrada entonces cuando al miar las pieles producía como que un color muy chingón en las pieles y efectos que en calidad de las pieles, ¿no? Entonces para estos curtidores para conmemorar a los niños que apoyaban a la economía, contribuían a la economía de Bélgica o de Bruselas pues hicieron esta estatua para conmemorar y pues imagínate los niños encantados pues le decían oye ven a miar aquí el miar para el niño siempre ha sido una cuestión de juego si te fijas para el niño en particular y pues le daban a cambio pues a lo mejor una moneda comida y pues se embolaban los niños entonces la estatua se hace para conmemorar a los niños no obstante con el tiempo esta estatua va cobrando un sentido diferente como todo a través del tiempo en la guerra si bien recuerdo creo que era no me acuerdo si Luis XIV el rey Sol o bien Napoleón alguno de ellos iba a invadir Bruselas y como acto de resistencia o de rebeldía verdad el Bélgica el gobierno más bien Bruselas le manda una carta a Luis XIV o a Napoleón alguno de ellos para como decirle de que por más que intentes no vas a poder conmigo pero la firma de esa carta era el niño que mea o sea les mandaron esta carta como burlándose exactamente el belga siempre se ha caracterizado por lo que entiendo como esta persona relajada se burla de las cosas como que no se toma las cosas en serio ¿si explico? entonces como que le mandan esta carta como de tono de burla de que güey el niño que mea que te está o sea firmada por el niño que mea que te dice no vas a poder contra mí que el niño que mea ¿sabes? o sea como burlándote obviamente después se dejó caer Napoleón y mamas ¿no? pero el niño que me empezó a cobrar un sentido de símbolo nacional ¿me explico? de güey a la madre aparte por lo que refleja ¿no? claro pues insisto el miar güey y siendo un niño cobra un sentido de es como un vale madrismo un vale madrismo y un juego tomarte las cosas como juego como juego total para no hacerte el cuento largo el niño que mea cobra un sentido de símbolo nacional a tal nivel de que los jefes de estado cuando van a Bruselas le llevan un vestidito un vestido al niño que mea y hay una tiendita por ahí que que también que vende vestidos del niño que mea y después empezó a ver ciertas historias muy chistosas de que hubo unos o sea la estatua que está actualmente en Bruselas está ahí en una esquina la estatua que está actualmente ahí no es la verdadera ¿por qué no es la verdadera? porque el pobre niño que mea empezó a sufrir muchos atentados no malos sino que por ejemplo cuentan una historia de que unos jóvenes ¿verdad? se agarraron al niño que mea o sea la estatua y se lo llevaron de peda se lo llevaron de peda al niño que mea entonces empezaron a agarrar el pedo ¿sabes? con la estatua del niño que mea como ¿sabes? burla etcétera y pues cuando ya estaban bien borrachos los jóvenes pues dijeron oye pues ya ya está bien pesado este niño que mea lo tiraron al canal no pues entonces pues luego ya lo encontraron al pobre niño que mea y pues dijeron hombre pues ya vamos a guardarlo en un museo y pusieron una una réplica en el lugar de la fuente para que pues bueno si se lo quieren robar se lo roben pero porque quiero hablar ¿por qué me compré? yo conecté mucho con el niño que mea ¿te conectaste? yo conecté mucho con el mané que me piz con el niño que mea porque como que a veces soy una persona que trata que hay problemas que magnifico mucho preocupaciones que que a lo mejor magnifico mucho y como que el mané que me piz me recuerda esta idea de del juego ¿no? no te tomes las cosas tan en serio exactamente entonces como que siento que era un símbolo que yo necesitaba recordar o que quisiera recordar constantemente y por eso lo compré porque quiero que me sirva como metáfora ¿verdad? que cuando a lo mejor me enfrente a una preocupación que estoy magnificando un problema que a lo mejor está siendo muy grande para mí pues recordar al niño que mea y decir wey no hay tanto vale madre cabrón mía mía el problema o sea como en la carta no vas a poder conmigo ¿no? firma mannequin piece ¿no? el niño que mea entonces como que yo por eso o sea tiene un valor simbólico para mí por eso lo compré y quiero que efectivamente me recuerde constantemente eso muy diferente hubiera sido o sea si yo no hubiera conocido esta historia no me hubiera comprado el mannequin piece ¿sí lo explico? o sea es más aún así lo hubiera comprado y sin esa carga simbólica para mí en tres días hubiera quedado rumbado ¿sí lo explico? entonces exactamente el valor simbólico el valor simbólico que tú le des o que tenga para ti cualquier artefacto que vayas a donde viajes es súper importante bueno entonces ese es el mannequin piece y ese me gusta mucho la historia que cuenta Faro porque básicamente eso refleja igual lo que pienso de que ese es un buen souvenir ¿no? algo con una historia una carga simbólica una carga simbólica y bueno ese es el mannequin piece de Bélgica entonces de Bruselas de Bruselas vamos a empezar acá por orden también esta es una moneda de la compañía holandesa de las Indias Orientales aquí la pueden ver la voy a sacar aquí para que la vean mejor esta es una moneda que estamos hablando de la primera empresa escúchenme bien de la primera empresa del mundo acordémonos que esta de hecho aquí viene BOK V O C esta empresa lo que hacía básicamente era desde Holanda desde Amsterdam cargar barcos iban hasta la India y traían especies obviamente esta travesía era muy peligrosa y necesitabas varios barcos entonces empezaron a vender acciones de los bancos de los barcos entonces así es como se da la primera empresa pública la gente podía comprar las acciones de estos barcos y ganar de las especies que llegaban a vender entonces es una moneda y me gustó esta colección empezar a armar una colección de monedas esta es pues es sumamente sumamente vieja no es la más vieja que tengo y aquí en el detalle pueden ver la moneda mil setecientos sesenta y seis aquí justamente la tengo y bueno está está interesante el tema de las monedas porque te obviamente por el tema financiero pero también te preguntas madres pues en qué manos qué vivieron estas estas monedas cuántas historias cuántas historias y después nos vamos a república checa y compramos este topo que este topo es el mickey mouse comunista en la época de la guerra fría pues mickey mouse empezó a agarrar mucha popularidad en el en el oeste y los rusos pues no quisieron los soviéticos pues dijeron y nosotros también y prácticamente sacaron este topo que se encarnaba de educar y tenía diferentes funciones de mickey las funciones de mickey pero del 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 bloque comunista está horrible está horrible pero bueno creo que es muy simbólico otra vez después viajamos a roma y compramos el busto de marco aurelio lo compré por lo simbólico del imperio romano y bueno y obviamente uno de los padres estoicos marco aurelio de los grandes emperadores de grandes con el grado de los cinco buenos de los cinco buenos y bueno como representaban a los a los emperadores era a través de bustos como el que tenemos aquí creo que pues obviamente ejemplifica la grandeza del imperio y esa es una parte de la historia que yo en lo personal no conocía y se me hizo muy pero muy interesante que está el busto de marco aurelio después nos fuimos a florencia y bueno después de toda la historia del david que platicamos compramos el david también por la historia de ser como el underdog o es exacto tan amenazado compramos también aquí otras monedas tenemos una moneda de constantino es una moneda romana es la más vieja que tengo 306 después de cristo de cobre constantino fue el emperador que adoptó la religión cristiana del imperio romano prácticamente la religión cristiana católica de hoy por hoy tan extensa por todo el mundo es gracias a constantino de hecho como se llama la iglesia católica se llama iglesia católica romana correcto es así iglesia católica romana si no si si porque eran perseguidos los cristianos los cristianos eran considerados paganos los romanos eran paganos y persiguían a los cristianos persiguían a los cristianos hasta que constantino y constantino vio la cruz en el cielo y lo utilizó en su batalla gana y así es como pues representa la garra amor a la religión y así es como la expanden todo el imperio romano y bueno pues del imperio romano después todos los imperios subsecuentes los imperios subsecuentes es lo que llega y expande la religión entonces como pueden ver pues cada uno de estos souvenirs pues tiene su propia su propia historia y ojo gente no crean que son souvenirs muy caros cada una de estas yo creo que cada una de estas piezas ninguna sobrepasó pues que los los 70 euros yo creo que si no el más caro estuvo por ahí por 60 70 euros y bueno pues con esto de los souvenirs terminamos nuestra crónica mi buen faro terminamos la crónica de este viaje tan impactante otra vez para mí en mi caso fueron 15 días para ti fue un mes y gente pues pueden llegar a generar la neta es que bastante conocimiento yo en lo personal yo sentí que me que me di un reset le puse reset a todo mi cuerpo físicamente y mentalmente creo que eso yo llegué empoderado aunque fue un viaje bastante cansado yo llegué empoderado energético pues a seguir avanzando con todos nuestros diferentes proyectos entonces pues ya con toda la carnita financiera y logística que estuvimos platicando ahorita yo creo que le dejamos a la gente pues muchas herramientas muchos consejos para que también puedan hacer este viaje si lo quieren hacer Europa si lo quieren hacer otro lado a donde usted guste y mande pero yo creo que es sano para todas las personas dar este pequeño pues estos darnos estos espacios a lo largo del año para refrescarnos llenarnos de ideas porque eso también es bien importante nos llenamos de ideas cada cosa que ves en otro país en otra ciudad te vas llenando de contenido que después los utilizas en tu negocio en tu vida son historias que cuentan y yo creo que de eso está hecho la vida así que gracias por acompañarnos mi faro gracias que gusto tenerte aquí a ti gracias y gracias a todos por escucharnos que estén muy bien bye bye